Hola, buenos días. Estamos en directo desde el pabellón Quique Blas a transmitir la tercera jornada de la Primera División Nacional Femenina partido entre Collado Villalba y Universidad de Granada. Bueno, lo primero de todo, estoy aquí con mi compañero de equipo Hugo Romero, yo soy Chechu Córdoba. Muy buenos días a todos. Podemos disfrutar un gran partido hoy. Lo que queríamos decir es eso, que es la primera retransmisión que vamos a hacer en la vida. Entonces, paciencia y si queréis hacer algún comentario en el canal de YouTube, estamos aquí leyendo por si no se oye bien o aportes técnicos varios, son bienvenidos. Y nada, por hablar un poquillo de los dos equipos, bueno, Villalba, vamos a empezar con el equipo visitante, vamos a ser agradecidos. Universidad de Granada que va segundo en la clasificación. Segunda en la liga, ha disputado dos partidos. Una victoria 3-1, una derrota 3-2, si no me equivoco. Sí. Vienen en buena forma. Y nada, a ver si nuestras chicas se pueden estrenar hoy, que vienen de dos derrotas seguidas por 3-1, que les está costando la primera victoria en la categoría, pero quizá hoy sea el día de estrenarse. Vamos a ver si los comentarios les dan buena suerte. Vale, vamos a decir el sexteto inicial de Collado Villalba, ¿vale? Porque de Granada todavía no sabemos nombres, ni números, ni nada. Y bueno, por Villalba sale de colocadora Celia, una de las más jóvenes del club. Con el número 4. Con el número 3 de opuesta, Inés de la Peña. Centrales, número 12, Laura. Laura. El número 8, Alba. Sí, Alba. Eva Delíbero. Número 8, Alba, efectivamente. Eva Delíbero, número 20, que es la jugadora que va con la camiseta del otro color. Y Sara Fernández, de 4. Tenemos a Sara de 4 lejana y a Patricia Ferragut, de 4 cercana. Eso es. Va a dar comienzo el partido al saque Celia. Saque flotante a la red. 1-0 para Granada. Esos nervios iniciales de comienzo del partido. Es el típico primer saque que todavía no estás caliente del todo. Ahí hay que sacar al jugador veterano, Chechu, al primer saque siempre especialista. Al saque Universidad de Granada. Saque flotante. A la olla, a la recepción, que se va. A la rece, 2-0. Tenemos un 2-0. Parece que han salido un poquito frías las chicas, a ver si conseguimos empezar a conectar. Sí, hay que llevar una buena rece alta, que se coloque bola fácil. Tenemos tres ataques, entonces... Bola alta y de ahí se construye. Nuevo saque flote tenso. Sube la bola, perfecta. Jugamos por el centro. No conectamos, dobles. No acabamos de salir. Ahora la rece sí que había llegado, pero... No acabamos de salir. Vamos de nuevo, saque flotante. Ya lo hemos conseguido recibir una vez. A ver si sube. Saque duro ahora de la jugadora. La número 19 lleva una buena racha de saques. Cuando empiezan a entrar, Setu, empiezas a darle, a darle, y dices, hasta que no se me vaya voy a seguir dándole. Hay que tener cuidado, hay que cortar cuanto antes, porque ya son 4-0 y sobre todo las dudas estas del principio de set. No hay quien la pare. Yo creo que tiempo muerto dentro de poquito, ¿no? Parece que sí. Huele, pero no vamos a ser nosotros los entrenadores. Cuando el entrenador mande... Vamos a dejar. Por cierto, el entrenador que le hemos dicho, Ramón Guardado. Clásico de aquí de Villalba también. Vale. Vaya la red. Bueno, bueno. Venga, a ver si ahora conseguimos entrar en dinámica. Lo sentimos mucho, pero aquí la imparcialidad va a ser bastante escasa. Vamos a Villalba, y es lo que hay. Al saque Patrick Ferragut, número 7. Saque flotante. Buena recepción. Salen con el centro. Pinta. Buena defensa. Va a colocar la libero. Salimos por dos. Llega la diagonal. Llega la libero. Nos va a pasar una fría. Venga, alta. Hay que salir ahora. Por dos. Zurramos línea. Bloqueo. Sube la bola. Jugamos a seis. Montan jugada. Fuera del sistema. Pasan la free. Venga, jugada con Celia. Colocadora. Centro. Tenemos que pasar ahora para fácil. Van a salir por cuatro. Es el bloqueo. Punto largo. Nos hacen el block out. Nos hacen el block out. Pero bueno, ya por lo menos... Tenemos contacto con el balón. Sabemos lo que es una jugada larga. Es una jugada larga. Ir cogiendo sensaciones. Pero al final, en ese tipo de jugadas, el que mantiene la cabeza fría, sube la bola y respira antes de rematar, es el que consigue transformar. Nos están haciendo daño con el saque. Salvada. A ver si conseguimos pasarla. No lo conseguimos. Están haciendo bastante daño con el saque, efectivamente. Sí. Ahora pedimos tiempo muerto. Ramón Guardado. 1-7. Vamos a dar un poco de pausa. Que se relajen las chicas. Y a ver si volvemos a conseguir conectar. 1-7 abajo. Y bueno, las sensaciones. Pues la rece un poco dubitativas en la rece. No conseguimos... Es un flotante. La verdad que es un flotante un poco complicado. Porque sí que le está flotando bastante. Y no conseguimos ya no solo llevarla entre metros, sino dejarla alta en nuestro campo y poder salir por las alas. A ver qué tal este tiempo. A ver si se ordenan un poco las ideas. Tiempo muerto. Un par de ajustes. Algún tip del entrenador para ver si conseguimos salir un poquito mejor en rece. Y empezar a sumar puntos en K1. Que parece que es lo que se nos está atascando. Por cierto, K1, ¿qué es, Chechu? K1, pues cuando... Es la recepción que llamamos aquí los de vole. Y cuando se saca el otro equipo. Es la primera jugada tuya para construir un ataque. Eso es. Bien, buena salida ahora, perfecta. Un buen K1. Eso es. K1 perfecto. Muy importante en el voleibol. Vamos a intentar dar algún apunte técnico para los que estéis menos iniciados en el voleibol. Al saque la central. Laura. Saque flotante. Rece fácil. Sale por pipe. Ataque por seis. Muy bien conectada. Y dentro. Pega uno. Sin ser muy potente. Entre la colocadora y la cuatro. Sí, sin ser muy potente. La ha colocado ahí a zona uno. Tranquilamente. Al saque la número nueve. Universidad de Granada. Dos a ocho abajo Villalba. Saque flote a zona cinco. Conseguimos subir la bola. Salida por dos. Bloque ordenado. Tiramos a la red. O la colocación está yendo un pelín baja. No entramos a la velocidad adecuada. Porque se nos están quedando muchísimas bolas en la red. Muchísimas bolas. Nuevo saque flotante. Otra vez la red. Conseguimos levantarlo. Mandamos free. Construye fácil Granada. Ataca. Tocamos la red. Tocamos la red. Toque de red en bloqueo. No se puede. ¿Verdad, Hugo? No se puede. No se puede. No se puede. También. Sigue sacando Universidad de Granada. Saque flotante. Buena recepción de Paula. Ataque por el centro. Ahora sí. Ataque a la lona. Ahora sí. Junto para Villalba. Fuera de Universidad de Granada. Y 3-10. Es que con rece fácil todo es súper sencillo. O sea, con una buena rece puede salir por cualquier sitio. Al saque Inés. Saque flotante. Buen saque. Parece que se complica. Bien. Casi la salva la colocadora ahí. Llega muy forzada la colocadora. Consiguió no invadir. No pasó el pie completo. Y a punto estuvieron de conectar. Muy buen saque de Inés. A ver si conseguimos otro. Buen saque flotante. Al pecho. Alto. Ataque. Bien la defensa ahí. Defensa en la semilínea. Salimos. No hay que complicar tanto. No hay que complicar tanto bolas. Un poquito más separada de la red. Que se pueda jugar. Un poquito más separada de la red. Un poquito interior. No hace falta arriesgar. Claro. Parece que es lo que se está llevando ahora en Estados Unidos. Esa bola interior parece que está dando más efectividad. Pero hay... Cuando estamos fuera de jugada. Hay un poco de diferencia aquí con Estados Unidos. Saque flotante. Buena recepción, Eva. Buena recepción, la salida. Ataque por cuatro. Ataque duro. Por encima de bloqueo, Paula. Pasamos por encima. Atacamos duro a la mano arriba. Y esa no la saca nadie. Paula, que es la más joven del equipo. 18 añitos. Está primer año de senior. Me parece que es este año. Pero vamos, ya desde juvenil y cadete. Bueno, cadete no sé. Pero desde categorías inferiores ya jugando con el equipo absoluto. Buena recepción. Finta. Finta. Finta de la colocadora. Salimos. Eva que coloca. Uh, la finta. Bien, atenta. Bien cogida. Bien cogida. Ataque opuesta. Adentro. Perfecto. Buen ataque. Sagera por uno. Difícil. Muy bien. Muy bien cruzada. Muy bien cruzada. Sí, señor. Bueno, parece que logemos ritmito. A ver si mantenemos un buen saque y una buena defensa. Buen flotante. Sí, señor. Ahí la central hizo un poco la de meterse a recibir sin saber muy bien que no es su papel. Efectivamente. Central a la recepción. Sí, sí. Mala mezcla. Sí, sí, sí. Buena rece ahora. Buena recepción. Salida por Pipe. Y se queda la red. Y parece que cogemos ritmo del marcador. Nos acercamos. Estamos a tres puntos, Checho. Ya estamos a tres. Ya estamos aquí. Checho haciendo edad y miel. Sigue, Paula el saque. Buen flotante. Muy buen flotante. Buen saque. Buen saque y toca. Y toca la lona. Pues nada, esto es lo que necesitábamos. Entrar en juego con un buen saque y las dudas a ellas les hace pedir tiempo. Tiempo para la Universidad de Granada. A ver si cortan la racha de saque de Paula. Que está conectando muy buenos flotantes, tensos al fondo de la pista. Y les está costando mucho salir en recepción a Universidad de Granada. A ver si conseguimos mantenerlo ahora. Villalba somos un equipo con mucha juventud. Lo que significa que después de los tiempos muertos hay que temblar. Porque para los jugadores jóvenes ese salir del campo, volver a entrar, cambio de mentalidad. Me han pedido el tiempo. Sé que es para que falle el saque. Tengo que intentar meterlo. Y luego ya iré conectando poquito a poco otra vez el saque bueno. Regla no escrita de voleibol es... Después de un tiempo nunca falles el saque. Tu entrenador te lo va a echar en cara como lo hagas. Bueno, y la mitad de tus compañeros igual. Sigue Paula el saque. Vamos a ver si ha cogido ya esa pequeña experiencia. Recordamos 9-11. Abajo Villalba. Buen saque. Sale bien Universidad de Granada. Sale por 4. Pega la línea alarma. Hemos dudado ahí. Parecía que no iba a atacar muy duro. Parecía que a lo mejor era una cinta la olla. Inés se adelanta un poquito para... Ha visto bien. Ha visto bien la cinta. Y buscan esa línea a fondo que también hace mucho daño. Saque número 11. Universidad de Granada. Buen saque flotante. Buena recepción de Eva. Salía por el centro. ¡Ay! Falta un poco de tiempo de la central. Porque la colocación no iba mal. Lo que pasa que se ha... Ha dudado. Ha dudado. Ha tardado mucho en conectar. Le ha llegado el doble bloqueo. Y ahí... Impasable. Sí. Nuevo saque flotante. A ver si conseguimos una recepción tan buena como la anterior. Perfecta recepción de Eva. Un saque flotante. Buena recepción. Salimos por pipe. Ataca duro para una. Sigue conectado. Otra pipe. La defensa que se nos va. Conseguimos traerla. Venga, la pasamos. Eso es. ¡Qué buena! Parecía que se quedaba. ¡Qué bien, Patri! Muy bien, Patricia. Con inteligencia. Bien tocadita. Nadie se esperaba esa cortita. Y bueno, estamos todavía en el marcador. Ahí. Vamos con el saque. Eso es, eso es. Muy bueno. Llega a forzar la colocadora. Sale por el centro. Un buen tiempo. Y hubo red. Segunda red que tocamos. Red de Laura, si no me equivoco, ¿no? Sí, eso es, Laura. A central. Un 83. Ahí es nada. Bueno, vamos a ver si cortamos este saque. Que no se nos vayan. Que nos habíamos puesto a dos en el marcador. Y ya han vuelto a coger distancia de cuatro. Saque flotante. Buena recepción. Salimos por cuatro. ¡Ataque! Bien. Bien, 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 bien. Tocando bloqueo. No levanta esa bola granada. Muy bien. Un saludo especial para Paul Salleras, un ex de Villalba, ahora un pedazo de entrenador. Muchas gracias por seguirnos, Paul. Te queremos. La salida de Universidad de Granada es perfecta. Cada uno de manual. La bola que toca el techo. Muy potente. Si toca cualquier zona fuera del campo, ya sea una lona, una cuerda, la barriga, es fuera, efectivamente. No es frontón, no es padel. No es padel tampoco. El saque era el número 19, Universidad de Granada. Saque flotante, tenso. 11-15 abajo. Buen saque. Este saque nos ha hecho mucho daño antes. Bien, bien, bien. Muy buena la salida de Ferragut. Ataque por cuatro. Chascada. Llegamos. Se nos complica y no pasamos la bola. Tenemos que conseguir subir esa bola en defensa, Chechu. Más calma. Bola alta. Sí, sí, sí. Reconstrucciones fáciles. Bola alta. Nos colocamos en el campo. Este es el saque con el que han iniciado el partido, que nos ha hecho una racha de cinco saques. Hay que cortar ese saque cuanto antes. Ahí está, perfecto. Se le cae. Se le cae la red. Era como antes, pero de nuevo no conseguimos salir en K1 Villalba contra este saque. Y parece que tenemos que esperar a que lo falle la número 19 de Universidad de Granada. Es el saque duro. Hay que ponerse las pilas cuando llegue esta chica el saque. Ahora saque Patry Ferragut, número 7 de Villalba. Saque flotante. Saque buscando a la libero arriba. Sale opuesta. Levantamos. Bien subida esa bola. Cuidado que nos la bajan. Efectivamente. Muy inteligente la jugadora. A Villalba. Por cierto, se ha pedido a Villalba. Villalba. Y ha venido aquí a bajar la bola en un metro. Número 14 de Universidad de Granada. Sí, sí. Que bien ese gesto técnico. Parece que a mí no me sale. Luego partido, toqué la red haciendo eso. Cruel destino. Que Villalba nos haga un punto. Perfecta la salida. Y salimos por la apuesta. ¡Boom! Turrado la diagonal. Corta. Así de gusto. Cómo está pintando la red en nuestra libero. Sí. Eva está saliendo en red. Está saliendo muy bien ahora. Y buen ataque cruzado de Inés. A saque central Laura. Venga. Laura. Buena racha de saque. Bien saqué. Perfecto. Complicamos la salida. Complicando la salida. Conseguimos subirla. Celia que coloca. Vamos a salir por opuesta. Y pegamos. Se va fuera. Ha sido fuera. Sí. Habíamos buscado la línea por muy poquito. Por muy poquito, pero se marcha. Se nos va fuera. 18. Nos han puesto este reborde amarillo de Villalba. Muy curradito. Le da un aspecto mucho más profesional a nuestra pista. Al saque Universidad de Granada. Ah, y las dudas. Otra vez. Saque muy inteligente buscando. El saque corto a la central. Hay duda nuestra 4 Paula. Y tiempo para Villalba. 13-19. ¿Se nos marcha el ser Hugo? Pues parece que sí. Se nos marcha. Y Ramón Guardado pide un tiempo muerto para intentar parar esto. Intentar volver a conectar. Volver a salir poquito a poco. Hay muchos altos y bajos en este partido. Se nos van de 8. Le recuperamos 6. Parece que se nos han ido otra vez un poco. Eso es. Ha sido un par de saques. Un par de malas recepciones. Igual te vuelven a entrar las dudas. Las frizzes. Las bolas frizzes, macho. No conseguimos hacerlas sencillas. Y claro, ellas penalizan. Ellas son un equipo con experiencia. Llevan varios años en Prima Nacional y Universidad de Granada. Un equipo con altura. Mantiene la cabeza un poquito más fría en esos momentos de desesperación. De no saber qué hacer. Y consiguen salir. Es un equipo muy contundente en el ataque. Sí. Estamos consiguiendo sacar algunas defensas. Pero en la oportunidad que tenemos de hacer punta hay que mantener cabeza fría, bola alta y a jugar. Eso es. Saque tenso. Después de un tiempo muerto. Saque. Buena recepción ahora. Perfecta la recepción. Salimos por fuera. Vamos, Paula. Ahora sí. Ahora sí. Bien ataque la línea ahí, Paula. Vamos a intentar que no lleguen al punto 20. Ese punto psicológico. Punto psicológico, efectivamente. Una vez se plantan en el 20 ya todo es mucho más complicado. Parece que cueste el doble remar. Sí. Sí, sí. Para Inés al saque. Vamos a intentar recortar un poquito más. ¡Gol! 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 Buen saque flotante. Buscando la olla. Un poco sencillo. Salida por cuatro. Bloqueo ordenado. ¡Bien Eva! La defensa de Eva. Salida por cuatro. Fuera de sistema. Bien el latibacio. ¡Bien bloqueo! Buen bloqueo buscado ahí por Paulita. Muy bien, Paula. Buen látigo. Brazo atrás. Sí, sí. Se estira. Bloqueo desplazado. No dirige las manos hacia adentro. Y el bloqueo fuera. Saque de Inés. ¡Fotante dentro! Con más intención, con más intención. Eso sí. Efectivamente. Lo que nos hace falta, unos puntitos directos. Un poquito de daño al saque. Eso es. Un poquito de forzar el saque porque si no, no vamos a llegar. Perfecto ahí, entre cinco y seis. Haciendo dudar. Zona de conflicto. ¡Ay! Se queda este en la red. ¡Qué pena este! Errores no forzados. Es lo que penaliza más. Bueno, te meten un remate y te estalla en la cara. A ver, aplaudes al otro equipo, pero estas bolas que se quedan en la red, que las tiras tú solo, eso da una rabia, macho. Bueno, la recepción, salimos por cuatro, la finta, la olla, llega bien la opuesta, sale por cuatro, Universidad de Granada. Y se nos queda la defensa, yo no te conozco, tú no me conoces, quién va a esa bola, no es de nadie. Estamos, entran las dudas, entran las dudas ahí. Hay que intentar cortar. Saque, número doce de Universidad de Granada. ¡Bien! Buen saque flotante, buena recepción. Salimos por centro, ahora seguimos conectados. Muy buena defensa de la Libero. Nos pasa en la fría, ahora cabeza alta, eso es, bola arriba. Salimos por cuatro. Se nos va el ataque. Está bien hecha la reconstrucción. Está bien, está bien. Lo único, no salió muy clara la bola, la verdad. Salió un poco, no se la esperaba tan separada de la red, quizá. Puede ser un poquito baja, a lo mejor se quedó, al menos desde nuestra perspectiva. Bueno, Introduce doble cambio Ramón. Doble cambio, colocadora por opuesta, opuesta por colocadora. Eso es. Entran Vanessa y Carolina. Las hermanas de Villalba. Sí, son veteranas aquí en Villalba. Ellas son de Colmenar, pero bueno, llevan toda la vida en Villalba jugando. Bueno, vamos a ver si conseguimos cortar el saque. Saque corto, varilla. Venga, varilla. Eso es fuera. Y parece que Ramón Guardado ha conseguido lo que intentaba con el cambio. A veces cuando no te quedan tiempos, intentas un cambio, es parecido, cortas un poco el ritmo del partido y a ver si intenta algo la sacadora que no sabe hacer. Saque flotante de Paula, buen saque, buena recepción. ¡Uh! Madre mía, buenísima jugada de Granada ahora. Muy buena jugada, esa corta atrás, visión láser de la colocadora. Me parecía que no la había visto y conecta la bola. La colocadora llegó ahí. ¡Uf! ¿Cómo salió esa bola? 17, 23. A dos puntos Universidad de Granada. Hay que salir en esta, Chechu. Sí. Es clave. Ahí vamos a ver si nos ponemos a 18. Saque flotante. Vale. La recepción un poco separada. Venga, salimos con Carolina. Bueno, bien, bien tocada, eso es. Inteligencia. Alternativas, alternativas al ataque. Si no nos está funcionando un remate fuerte, vamos a buscar finta, vamos a que mueva la defensa. Alternativas, cambio de ritmo, que la defensa se mueva, que duden, que no sepan lo que vamos a hacer en la siguiente acción. Saque central, saque flotante, buen saque flotante. Bien atentas. La finta baja, que la coge muy bien Patricia. ¡Eso es! ¡Qué lista, Caro! ¡Qué lista ahí, usando el bloqueo, block out! ¡Puntos de inteligencia, sí señor! Ahora pide tiempo Granada. Bueno, les estamos apretando un poquito, no está mal, que no se relajen. 19-23, es un tiempo necesario para ellas. Bastante necesario, a ver si consiguen cortar la racha de saque de Alba. La Gabela, nuestra central, número 8. Y nosotros, pues eso, Alba, ahora tiene que tirar de inteligencia. Meter el saque, un saque fácil. Saque fácil, reconstruimos en defensa. Efectivamente, Chechu. Saque fácil, también después del tiempo cuesta un poquito más la refe. Sí. Pueden salir un poco frías y a ver si conseguimos salir el primero y otra vez. Otra vez, a forzar el saque y a seguir recortando puntos. Pues nada, vamos allá. 19-23 abajo. Vamos a ver si podemos disputar un poquito más este primer set. Alba Gabel al saque, Universidad de Granada, en R3, colocadora delantera. Flotante, buen saque. Venga, construye mano baja. Ataque, bien cazada en bloqueo. Sigue. Pinta, bien atento. La coge Vanessa. ¿Quién va esa? No puede ser. ¿De quién es esa bola, Chechu? ¿De quién es esa bola? Defensa de la colocadora, no hay libero en pista. ¿Quién la coge? ¿Quién la coge? El central, señores. Esa bola tiene que ser el central. Abrir bolas a alas. Bola alta. Darle tiempo. Al saque, Universidad de Granada para cerrar el set. Último punto. Un saque. Buena recepción. Salimos por tres. Ahí. Vale, salida de central. Universidad de Granada fuera del sistema. Pega la pipe. La defensa que es buena. Nos van a pegar el penalti. Venga, reconstruimos tranquilamente. Construimos perfectamente. Ahí. Y dejamos la bola en la red. La dejamos caer. Primer set que cae para el lado de Universidad de Granada. 0-1. Y bueno. Hay que seguir remando. Vamos a seguir. Y de cara al siguiente set ya sabemos que los seis primeros puntos esos que nos han hecho con el saque te mata un set. Te mata un set. 7-1. Hemos empezado abajo y hemos terminado 25-19. 6 abajo. Si no llegamos a comenzar con esa mala racha, pues quizá podríamos haber hecho algo más. Esos comentarios, ¿os estamos leyendo? ¿Qué queréis decirnos? Por favor, un poco de feedback. ¿Os está gustando la retransmisión? Buen partido, buen partido. Hemos luchado, pero dos arreones con el saque de la jugadora número 19 de Granada. La verdad que nos ha hecho mucho daño. La colocadora me parece que es, ¿no? De ellas. Número 19 puede ser. La 19, sí. Ha empezado ella sacando en el partido, nos ha hecho seis puntos, después hemos recortado, pero ha vuelto otra vez a la rotación de saque. Y de nuevo ha hecho una racha de tres. Y nos ha vuelto a coger tres o cuatro. Pero bueno, ya no tenemos la excusa de que tenemos que calentar. Efectivamente. Ya hay que salir ensufadas desde el primer momento. Hemos entrado en el partido ya. A ver si conseguimos no comenzar este set tan abajo. Cambio de banquillos, desinfectados, red desinfectada, medidas COVID. Sí, sí, sí. Ya queda menos, queda menos, ¿no? Esperemos. Y a ver si Ramón mueve el banquillo o permanece con el equipo inicial. Puede que el haber introducido a Vane y a Caro en los últimos puntos a lo mejor es para empezar con ellas. Para cambiar algo. La verdad es que lo han hecho bien, ¿no? Desde que han salido. Lo han hecho bien, lo han hecho bien. Un bloqueo, algún ataque. Otro ataque, eso es. Vamos a ver si cambiamos alguna cosita. La Rece más o menos está llegando, salvo los primeros puntos. Pero por lo menos Eva está cogiendo buenas sensaciones en recepción. Y nada, nos falta eso, reconstrucciones de bolas fáciles y, yo qué sé, ser un poco más espabiladas a la hora de, cuando levantas una defensa que es muy difícil, intentar que la bola se mantenga en juego. No fallar tú esa bola. Dásela al otro equipo, que te haga ataque, pero tú no fallar. Porque eso mina la moral, te la mina bastante. Cuando tú fallas algo sin que nadie te fuerce a fallarlo. Efectivamente, Chechu, tirar de recursos. Hay que tirar de recursos. No hay falta hacer el punto siempre a la primera. Si nos pasan una free, también es un éxito, porque vamos a reconstruir bien y ahí sí que tenemos la oportunidad de cerrar el punto. El boli femenino sí que es sabido, pues es un boli como más constante. No hay ataques tan duros, salvo algún equipo que tendrá alguna jugadora. Pero estos dos equipos no vemos una jugadora que las esté atacando súper fuerte o que destaque. Entonces es un boli de constancia. Hace el punto quien menos falla. Al final es así. ¿Qué tenemos, Chechu? Tenemos entra Vanessa. Pues entra Vanessa a la decolocadora. Opuesta va a salir con Inés. Caro de momento se mantiene en el banquillo. Y el resto se mantiene igual. Igual, cuatro Patry Ferragut y Paula, Paulita. Y centrales Laura y Alicia. No, Alicia no, perdón. Alba. Alba Gavila. Gavila. Perdón, perdón por los apellidos. Nos está costando. Alba Gabela. Alba Gabela, si no me equivoco. Eso es. Sigue Delíbero Eva. Delíbero continúa Eva, efectivamente. Y por parte de la Universidad de Granada, pues la misma del primer set. Aparte porque no sabemos más nombres. Lo sentimos, pero tenemos que decir los números. Mantiene el bloque el entrenador. Al saque la colocadora. Al saque que no se ha hecho tanto daño. Al saque flotante. Y se iba afuera. Se iba afuera, Patry. Bien corrido por parte de Eva. Sí, bien luchado. Pero hay que tener cuidado con este saque. Sabemos que es duro. Es importante no regalarles recepciones gratis. Efectivamente. Si el saque se va afuera, hay que intentar dejarlo. Hay que hablar. Hay que hablar. Es más difícil de recibir. Otra vez al saque la número 19. Saque flotante duro. Buena recepción ahora de Paula. Toca. Ha tocado. No. No la ha tocado. Pero qué recepción de Paula. Y qué saque más bueno. La recepción de Paula. Sí, de donde más duele. Recibiendo por la derecha. Complicadísimo. Cayendo al sitio. Clavada. Sí. Salida por el centro. Pero se nos va el ataque. De nuevo la colocadora. El saque número 19 de Universidad de Granada. Flota duro. Otro saque de durísimo. Otra buena recepción. Un pelín pegada ahora. Seguimos salir. No está aguero porque tocó antebrazos. Salimos por cuatro. Cinta. Arriba. Sube la bola. Venga. Eso es. Seguimos. Granada que reconstruye. Orden en defensa ahora. Salida por opuesta. Ese bloqueo bien formado. No. Creo que parece que llega un poquito tarde. No ha invadido ahí. No ha llegado a invadir. Seguimos a invadir. Ha llegado un poquito forzada. Ha puesto las manos para intentar hacer un bloqueo defensivo. Pero se nos marcha. Pues de nuevo Universidad de Granada haciendo saque. Haciendo daño con su primera sacadora. Otra vez 0-3. Otro parcial fuerte. Saque flotante. Otra vez durísimo. Ahora se le queda más separada. Esta chica nos está matando con el saque. Está teniendo muy buen saque. Pero es otra sensación a la del primer set. En el primer set no conseguíamos levantar la rece. Ahora menos esta. Parece que sí que estamos conseguiendo levantar la rece. Y lo que nos está costando es transformar el punto. Ese ataque. Hay que reforzar. Está sacando zona 1. Cruzado. Todo el rato. Flotante. Otra vez. Fuera. Ahora sí. Bien dejada. Bien hablado. Todas las chicas gritan. Fuera. La dejamos pasar. Bueno. Punto que sube al marcador de Villalba. No han sido 6 puntos o 7 como en la primera manda. Maula el saque. Saque flotante. Bien buscada. La zona del 4. Para dificultar el ataque. Muy buena la defensa. Conseguimos subir. Regla número 2 de volei. Cuando eres central o cuando estás en la red si atacan. Hay que darse la vuelta rapidísimo. Porque pasan estas cosas. Un compañero te levanta. Es cuando va a venir la bola. Un compañero te levanta la bola. Y hay que darse la vuelta rápido e intentar seguir jugándola. Al saque número de 14. Universidad de Granada. Otro saque durísimo. Flotante muy tenso. Seguimos a salir. A ver quién pasa esa free. El free. Vale. La coge la central. Sale por el centro. Y esa defensa. Que no se consiguen entender. Entre Inés y Vanessa. Tiempo muerto de Ramón Guardado. Y parece que comenzamos exactamente igual. Sí. 6 y 1 abajo. Sí, sí, sí. Está muy inteligente el entrenador de ellas. Poniendo, bueno. O que son sus dos mejores sacadoras. Pero desde el principio haciendo mucho. Mucho daño. Dos saques bastante tensos. Bastante flotantes. Difíciles. Entonces hay que cortar. Hay que cortar hasta dos. Coger rachita. Y volver a entrar en el set. Que no nos penalice como en el set anterior. Que al final es que una diferencia de 6-7 puntos se te hace muy cuesta arriba. Y es principio de set. Pero cuesta mucho levantar. Luego te acuerdas de esos puntos a final de set. Cuando estás 23-20 abajo te acuerdas de que has empezado 6-1. Que si no hubiese empezado así irías ganando el set. Y que nosotros no tenemos un saque. Mira, está sacando bien Inés. Está sacando bien Paula. Pero no es un saque que esté forzando fallos de recesión de Granada. Entonces lo que hay que hacer es nosotras puntuar con nuestro saque. Y puntuar en defensa sobre todo. Saque cortito. Muy inteligente ese saque. Complicado después del tiempo muerto. Pero bien conectado. Sale por 4. Parecía que se quedaba en la red. Que ese ataque se moría. Que no llegaba. Pero consigue pasar. Hace la trepadora. Sí. Y no la conseguimos levantar. ¿Ha sido trepadora o ha tocado bloqueo? Yo diría que ha sido un poco trepadora. Igual entre medias. Sigue el saque. Otro flotante. Saque tensísimo. Buen saque. Perfecta la recepción. Salimos con la opuesta con Inés. Sale por 2. Finta. Estamos atentas ahí. Orden ahora. Bola alta. Salimos por Pai. Viene el ataque. Bola separada. Reconstruye. Bola 4. Finta. Se nos marcha. Nos está fallando algo en la red. No sabemos si la coordinación entre las jugadoras. Un poquito más paciencia. Hay que saltar más coordinadas en bloqueo. Hay que ver la mano del atacante. Cuando no está cargada es que va a hacer una finta. Tiene un poquitín más de paciencia en la red. El saque otra vez corto. Buena recepción. La recepción de Eva. Salida con Inés. Ahora sí. Ahora sí. Aguantas ese ataque. Atacando. Lo aguantas hasta que el bloqueador esté bajando y entonces le pegas a la mano. Atacando contra bloqueo. Y esa bola cae siempre. Esa bola cae siempre. Saque número 12. Vamos, Laura. Buena la racha de saques ahora. Saque flotante. Al fondo. Buscamos cinco. Complicado. Salida por el centro. Hacen la finta. Y nos vuelve a caer la finta. Buena la intención de saque de Laura. Quizá un poquito a la libero. Quizá si sacamos a la cuatro hace un poco más de daño. Eso es. Hay que intentar buscar saques a gente que no sea especialista en recibir. Como los liberos. Efectivamente. Libero que la ha cogido de dedos. Pero fácil. Pero llega. Llega. Y hay que estar un poquito más adelante. Están haciendo muchas fintas ellas ahora. Nos están cogiendo un poco la defensa paradas. Bien. La recepción. Salimos por el centro. Zurbano. Buen ataque. Salve la defensa. La reconstrucción ahora. Dudas. Me falta la calma. Bien. Salimos por cuatro. Pero bien la olla. El cambio de ritmo. ¡Eh! Invasión de la colocadora. Bien vista por los árbitros. Bien vista. Orden. Órdenes en esas bolas. Tenemos un cambio de opuestas. Sale Inés. Entra Carolina al saque. Vamos. Vamos, Caro. Cerró muy bien el set anterior. A ver si consigue mantener las sensaciones. Si no se ha enfriado en este rato. Y si nos aporta un poquito más de ataque. Que parece que es lo que nos está costando. A ver si no funciona la dupla de hermanas. A saque Carolina. A saque de Zurda. Busca la olla. Bien Universidad Granada. Sale por el centro. Sale. Pinta. Llega. Bola alta. Tenemos que pasarla. Muy bien atacada. Eso es. Bolas fáciles al otro campo. Sale bien. No se agrada nada. Bola por cuatro. No llega. Subimos. Vanessa sube la bola por el centro. Le atacamos para abajo. Perfecta la reconstrucción de Villalba. Ahora sí. Un poquito de orden. Que no te viene bien la bola. La paso al otro campo. Espero mi oportunidad. Cuando tenga buena reconstrucción. Salgo por el centro. Tenemos ataque fuerte por el centro. Y ya está. El A, B y C. Buen saque de Karo. Muy buen saque. Tenemos el penalti. Patricia que lo coge. Lo subimos. Salimos otra vez por el centro. Que nos ha funcionado antes. Venga, ahora. Es free. Salida de Vanessa por cuatro. Bola alta. Bien. Bien, Patri. Bien la mano. Muy bien Vanessa. Moviendo a las bloqueadoras rivales. Está saliendo por el centro. Está saliendo por cuatro. Las tiene mareadas. No ha parecido un gesto técnico antes. Un detalle técnico de Vanessa. Aguantado un poquito la bola. Aguantado. Para que la central llegase. Y salir con un poquito más de calma en esa free. Y variar. Variar el ataque. Que no sepa. Que intentar buscar siempre uno contra uno. Buen saque. Buena recepción también. Que la pone perfecta. Y ahora se queda. Ahora se queda. Espectacular. La recepción de la Líbero. Recepción muy complicada. Muy complicada. Pero madre mía. Al sitio. Clavada. Tiempo ahora. De Universidad de Granada. Y parece que tenemos un calco del set anterior. Chechu. Empezamos 7-1 abajo. Se nos escapan en el marcador. Y conectamos una serie de saques. Y nos acercamos. Y nos acercamos. A ver si somos capaces. Ahora después de... Del tiempo. Volver a ponernos por delante en el partido. Que se vean por delante ellas. Y vamos a ver si Granada viéndose por debajo. Les entra las dudas. Pero hay que pegar un poquito más de... De salto de calidad y de calma. Sobre todo de calma en las... En los contraataques. En las jugadas... En las fris. Que no sabemos quién tiene que ir. Quién no tiene que ir. Hay que pedir la bola. Ahí hay que saber bien. Si llega la Líbero. Déjase la Líbero. Efectivamente, Checho. El papel de cada una. Exacto. Cada una que sepa su rol. Lo que tiene que hacer. Y mucha coordinación. Hay que hablar mucho en el campo. Bueno, qué decirlo. Tenemos 70 espectadores. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Y muchas gracias por estar ahí. Carolina al saque. Después del tiempo bien buscado. De nuevo la Líbero que la pone perfecta. Salía por el centro de la Universidad de Granada. Sí. Estable. Ataca 5 al fondo. Eso es punto seguro. Cuando los centrales atacan al fondo. Eso es punto seguro. Cuidado. Ah, no. No, es la 19. Vale. Digo, ya me estaba temiendo que iba la 19 al saque. Nos falta media rotación todavía. Sí, sí, sí. Saque número 12. Flotante. Buena recepción. Salimos por 4. Toca. Fuera. Bien. 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 La bola que se marcha. Eso es. Muy bien conectado. Muy buena rece de Paula. Perfecto. Muy buena rece. Y al saque Patricia Ferragut que acaba de conectar ese block out. Y a ver si buscamos a una 4. Porque la Líbero parece que está poniendo todas las bolas perfectas. Sí. Bien. Bueno. Bien. Eso es. Bien. Zona de intersección. O sea, si tiene que ir a la Líbero que le haga dudar con la otra 4. Que no vaya directa a ella. Zona de confusión ahí. Muy bien sacado. Y doble cambio. Doble cambio de Granada para tener 3 ataques. Estaba la colocadora adelante. Cambia por la opuesto. Y sale la opuesto que estaba en la rotación de atrás. Y sale la colocadora. R1 de nuevo para la Universidad de Granada. 3 salidas. Patricia Ferragut al saque. Y a ver si consigue dudar. Generar dudas en las nuevas que han entrado. Sí. Buen saque. Buscando el fondo. Recepción. Ataque por. Sí. Bien. Busca el block out. Como lo usó el block out. Sí. Buena recepción. Difícil. Cuando tienes al colocador ahí. O a la colocadora en este caso. La tienes cerca. Te hace un poquito dudar. Cuando te viene esa bola aún no larga. Pero la ha puesto perfecta. Y salida muy inteligente. Buscando las manos hacia afuera. Block out. La jugada más sencilla del volei. Ha jugado por parte de la número 11. Que está ahora el saque. Buen saque. Llegas, llegas. Bien, Eva. Muy bien, Eva. Venga. Hablamos, hablamos. Salida por cuatro. Universidad de Granada. La finta. Parece que se marcha. Block out. Bien esperado el bloqueo. Han conseguido aguantar un tiempo. Llegar a tocarlo. Pero esas manitas... Ha faltado dirigirla. Ha faltado dirigirla. Eso es. Saque número 11. 10. Flotante. Nos ha costado el anterior. A ver si salimos en este. 8-12 abajo. Que no se nos vayan el marcador. Que nos hemos acercado. La finta de la dirección de Patricia. Salida por cuatro con todo. Toca. Seguimos. Seguimos jugando, por tanto. Hasta que no pita el árbitro, no para. Vale. Aguantamos. Salida por cuatro. Universidad de Granada. Fuera. Marcha. Nada. Ataque fuera. Punto para Villalba. Y hay que seguir. Chechuga, hasta que no pita el árbitro. Sí, hay que seguir. Ahí la jugadora de Granada ha intentado buscar a Vanessa en bloqueo. Difícil tarea esa de buscarle un bloqueo a Vanessa. Buen saque flotante. Oh, no. Se marcha. Esto es lo que nos mata en los partidos. Esto es lo que nos mata. Después de una buena jugada, regalamos el saque. ¿Ellas cuántos fallos de saque han tenido? Dos, tres. Y fallando un saque muy complicado. O sea, en ese... Y están forzando, efectivamente. Saque flotante. Bueno. Se marcha. Nos lo ha devuelto. Se marcha, efectivamente. Por poquito, pero ha sido fuera. Ha sido fuera. El banquillo de Granada lo celebraba. Lo ha celebrado, pero... Antes de tiempo. Vanessa el saque. Saque flotante. Al Alíbero. Al Alíbero, que sale perfecta. Salida por dos. Bien cerrado el bloqueo ahora. Ese bloqueo altísimo de Laura. Ese 1,83. 1,83 de Laura. Nuestra jugadora más alta. Muy arriba esas manos. Muy arriba. Ahora sí, ahora sí con esto bien. Saque de Vanessa. Venga, buena racha. Cuidado a uno. A otra vez. Al Alíbero que la pone. Con un poco más de dificultades esta vez. Finta. Estamos atentas ahí. La finta, bien la diagonal corta. La salida por dos. Muy bien buscada. Carol que pega la línea. Buena defensa a la Alíbero. Venga. Coloca. Coloca Alíbero. Colocarla Alíbero. Salida con Carol. Esa diagonal larga. Venga. Universidad Granada que sale. ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera! 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 Y yo creo que, bueno... De momento no ha habido problemas con los toques de dedos. Pero yo pienso que podría haber un poquito de dobles en esa bola. Ha habido pocos en el partido. Todavía no sabemos dónde está el nivel de los árbitros. Parece que está un poquito bajo. Perfecto. Dejen jugar. ¡Dejen! ¡Jueguen! Vanessa que saca. ¡Bien! ¡Conectando! ¡Ataque! ¡Buena defensa de Eva! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se hace en el pincho y parece que cae en el campo! ¡Qué dudas siempre hay con esas jugadas, eh! ¡No se sabe qué pitar! ¡No se sabe qué pitar! ¡No se sabe! ¡No se sabe nada que va a deshacer el doble cambio! ¡Deshace y sale! Bueno, cuidado con esta por el saque. No me extraña que hayan deshecho el doble cambio. ¡Cuidado! Número 19. Vamos a ver si cortamos a la primera. Que nos habíamos acercado a dos puntitos. Estamos a ver si saliendo fría. Saque duro. Es impresionante. Fuera de sistema. Pasamos. Bien atacado. ¡Y buen ataque! ¡Eso es! ¡Sí, señor! Efectivamente. ¡Qué importante salir a la primera en este saque! ¡Qué importante! Vamos a ver si lo terminamos de fructificar con nuestro saque. No es un ataque duro. Es un ataque inteligente. Estamos fuera de sistema. No pasamos una free. Pero tampoco... No, no, no la regalamos. No la regalamos. Eso es. Muy buena salida la libero que está poniendo. Se queda la red. Arriba. Se queja. Vamos a salir por pipe. Viene el ataque al fondo. Venga. Aguantamos. Cinta fácil. Llegamos. Eso. Métela, métela. Vale, vale, vale. Muy bien buscada. Venga. Se da nada. Ataca por dos. ¡Fuera! 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 ¡No! 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 Igual al marcador. Salió directamente fuera. Buscó el block out. Pero le quitamos las manos ahí. Y ya estamos aquí. ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡14 iguales! Vamos, Paula. Ese saque flotante. Buscando el Ibero. La salvan. ¡Bien, Eva! Salimos. ¡Pipe! ¡Pipe de nuevo! ¡Cuidado! ¡Bien cerrado el bloqueo! ¡Bien cerrado ese bloqueo! ¡Bien buscado! ¡Venga, venga! ¡Orden ahora! Es importante esa bola. Las estamos teniendo ahí contra las cuerdas. Nos están pasando fris. Hay que mantener la calma. Hay que seguir remando. Cambiamos. Cambiamos la mentalidad. Cambiamos el punto. Con calma. Con calma. Hemos conseguido buena racha de juego ahora. Saque flotante duro. Flota mucho. Bien llevada. De la sección de Paula. La salida de Ferragut por cuatro. Buenísima defensa. Sale por cuatro. ¡Fuera! No. Y ataca la línea. Entró. Parece que fue dentro. Diagonal. Entró. Se vuelven a separar en el marcador. 14-16 abajo. Venga, venga. Un poquito. Un poquito, chicas. Otro saque duro este. Saque duro. Muy bien. Venga. La rejeción difícil. Karol que ataca. ¡Buen ataque! Eso es. Conexión altozano. Conexión de gemelas. ¿Cómo se entienden? ¿Cómo se entienden? Semanas. Gemelas no. Mellizas. 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 Perdón. Buen saque. Sigue a la libero. Dudas. Venga, el free. Bien. Salido por el medio. Buena. ¡Eso es! Eso es lo que necesitamos en la red. Estar muy activos en la red para las frees. Perfecto el penalti de Alba. Es muy importante ser activos. Ataco donde no hay nadie. Ese penalti espectacular. Tras esa defensa de la libero. Estirándose con la mano izquierda a la línea. Eso es. Al saque Sandra. Saque flotante. Saque a la libero. Estamos sacando demasiado a la libero. Nos pasan las frees. ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Punto de Villalba para Villalba. Y nos ponemos 17-16. Arriba en el marcador. 17-16. Pues mira, primera vez del partido que estamos arriba. Y vamos a ver, vamos a ver. Si esto puede pasar factura a Granada y nos sirve de... Para coger ritmo a nosotras, claro. Tiempo muerto de Universidad de Granada. Tiempo muerto. Lo que estoy viendo, macho, que estamos sacando demasiado a la libero. No buscamos un saque. A lo mejor son instrucciones de Ramón. No lo sabemos, pero... No lo sabemos. Nosotros no hemos estudiado al equipo rival. Está llevando la recepción demasiado fácil a la colocadora. No sé, buscamos un saque a lo mejor más cruzado. Está llevando muy bien. Muy bien la libero de Universidad de Granada, la verdad. Ahora, por suerte, ellas nos están conectando en ataque. Que... Que nos está dando. Nos está dando un poquito de vidilla. Pues entramos tras el tiempo muerto. Importante este primer saque. No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Ellas están con todo. Están con tres ataques. Teoría es buena rotación de ellas, pero no están saliendo. Vamos allá. Sandra el saque. Saque flotante. Muy buen saque tenso. Seguimos a la libero. Sale por el centro. Ahora sí. Muy buena esa salida. No llegamos a hacer para ahí. De la central. Un tiempo un poquito más alto de lo habitual. Pero parece que les funciona. Nos dificulta la defensa. El orden en el bloqueo. El cambio nos favorece ahora. Tenemos que salir a la primera. Funciona el tiempo. Universidad de Granada. Y ahora salimos a la primera. Flotante. Buena. Rece de Paula. Un poquito forzado hacia dos. Carol que hace la pinta. Qué lista. Qué lista. Sí, señor. Muy bien, Carolina. Esos son años. Esos son años de experiencia y vole y playa también, quizás, ¿no? Quizás. Un poquito de playa. Un poquito de playa ya ahí. Efectivamente. Se chasca. La deja muerta detrás del bloqueo. Con un toquecito. Estamos a mediados de octubre. Todavía tenemos la arena pegada. Todavía tenemos la arena. Buen saque. Ahora sí. Con dificultad. Salida por la alta. Y en hora de bloqueo. Alta. Bola alta. Reconstruyó alto. Una hora. Salida por Pai. Tenemos que pasar la free. Un salida de Granada. Juega por el centro. Y se marcha la bola. Pues muchas gracias. Bien, Villalba, que consigue separarse en el marcador. Y es cuando conseguimos reducir los fallos. Tetsu. Reducimos los fallos y parece que empezamos a sumar. Eso es. Ellas también fallan. Saque Carolina. Muy buen saque. Flotante. Está haciendo daño. Es de duro ahí a la libero. Salida por dos. Y se queda. Hay dudas en Granada. Tres arriba, Villalba. Sus dos mejores jugadoras ahora mismo no están conectando. Y seguimos con un saque excesivamente duro. Pero bien dirigido. Bien dirigido, bien dirigido. Saque al fondo y está haciendo daño, Karol. Eso es. Saque durísimo ahora. Buenísimo se saque. Salida por Pai. Conseguimos defender. A ver si llega a Vanessa. Bien llegada. Venga, la paso, la paso. No, no. Calma. Calma en esas bolas. Bueno, no pasa nada. 20-18. Tenemos el cambio. Tres puntos arriba si hacemos este punto. Muy bien. El esfuerzo de Vanessa. Una bola que llega forzadísima. Y la ha puesto a la central en la mano. Regla número tres. Hay que intentar siempre mejorar el error del compañero anterior. Perfecta la reflexión. Salimos por cuatro. Bien llevada esa bola. Bien la fita. Es así de sencillo. Moviendo el bloqueo. Es así de sencillo. Parece que no están funcionando las pintas. Están haciendo muy bien nuestras chicas. Vanessa, muy bien esa bola. Bola que se le queda un poquito hacia dos. Y dice, pues la mando a cuatro. Y a ver si llega a la central. Cuatro. Y que tengo un buen bloqueo. Pues bien rodar con la finta. Que se mueve la defensa. Patricia Ferragut al saque. Buen saque flotante. Ahora sí, estamos haciendo daño. Uy, cómo la ha sacado. Vanessa que llega un poquito forzada. Eso es. Eso es. Que busca la mano exterior clarísimamente. Esto empieza a funcionar. Esto empieza a funcionar. Y busca un cambio de ritmo. Sí. Universidad de Granada. Sale la número 11. Entra la número 3. Sale otra opuesto, ¿verdad? No. Es una 4, si no me equivoco. Cambio de 4. 4 que 4 escondida. 4 escondida. Recibe la opuesta. Eso es. Entra la opuesta a recibir. Pues hay que buscar. Bien. El saque efectivamente. Exactamente. Se mete la opuesta a recibir. Pues te saco. Eso es de cajón. No sabemos si lo ha hecho aposta. O realmente ha buscado el saque ahí. Confiamos en que sí. Confiamos en que sí. Confiamos en que Patry ha sabido ver eso. Hay que seguir buscando ahí. Hay que seguir buscando ese saque a uno. Y la 4 ahora mismo, la atacante principal, está recién salida del banquillo. Y hace frío. Créanme que hace bastante frío aquí. Venga, reconstruimos. Salimos por centro. Perfecto la salida del ataque. No nos paran ahora. No nos paran ahora. Muy buenas las sensaciones de este final de set. Sí. Sí, sí, sí. Y ahora es eso. Granada no tiene con quién atacar ahora mismo. Salvo la central. Yo me jugaría la postaria 10 euritos a que van a salir por el centro. Si va buena rece. La rece forzada. Tiene que pasarla. A ver si salimos. Vanessa que juega bola alta. Dos. Paula ataca arriba. Y no llegan a la defensa. Y esto va a ser el primer set para Villalba. 25-18. Qué buenas sensaciones al final de set. Muy buenas sensaciones. Estábamos 17 iguales, si no me equivoco, Chechu. Y hemos conectado una racha. Espectacular. Sí. El saque de Karol y el saque de Patricia. Sí, hemos empezado el saque de Sandra. Han metido tres saques. Después, Karol, los otros dos o tres bastante duros. Y ya Patricia ha terminado de mirar la moral de la libro. Ese saque parece que está cayendo. Está cayendo, cayendo y no llegan. Y llega muy forzado a Universidad de Granada. Bola que están cogiendo muy adelante, muy abajo. Se está pasando. No consiguen salir. Y Villalba que ahora está muy bien en la reconstrucción. A ver si está activa Vanessa el saque. R1 para Villalba. Sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver si cogemos buena racha. R2, si no me equivoco, para Universidad de Granada. A ver si salimos en esta primera bien. Esos son las rotaciones, ¿vale? No os preocupéis. ¡Ay, Dios! El saque de Vanessa. ¿Qué son las R? Chechu, cuando decimos R1, ¿qué queremos decir? R1 quiere decir que la colocadora sale en rotación 1. O sea, en la posición de campo 1. Y de ahí se basa todo el sistema de juego del equipo. Entonces R2, pues que la colocadora está en posición 2. Efectivamente, tenemos R4 por parte de la Universidad de Granada. Que falla el saque. Y 1-1 en el marcador. Bien, bien. Mejores sensaciones en este inicio de set. Paula el saque. Vamos a ver, vamos a ver si todavía siguen con duda Granada. Saque flotante a la Líbero. Buena recepción de la Líbero. Salida por el centro, que baja la bola. Muy fácil, muy fácil. Muy bien, la central de la Universidad de Granada. No es demasiado alta. Pero atacó muy arriba, bajó la bola, ante un bloqueo alto. Sí. Mantuvo la calma. Ha hecho el ABC del voley. Ha saqué la opuesta. La opuesta, este saque también exceso. Buena recepción de Eva. Perfecta la recepción de Eva. Salida por dos, un poquito difícil. Bueno, qué regalito. Y bien, bien buscado esa diagonal larga. Les entró la dudas ahí a las seis y defendía la que estaba en seis o la que estaba en uno. La de uno, ¿estaba la colocadora? No. No, la de uno se fue demasiado rápido hacia adelante. Y generó ese fallo de defensa. Saque flotante. Saque flotante, crea dificultades. Nos tienen que pasar la fría. A ver ahora la reconstrucción. Bien subida por parte de Paula. El ataque por dos de Inés, durísimo. Lo frenan. Bien llegado por parte de Universidad Granada. La salida por cuatro. Ataque. Bueno, defensa. Defensa ahora a orden. Calma. Hay que subir la bola. Perfecto. Vanessa que va a colocar. Salimos por el centro. Ataque duro. Llega la libera Universidad Granada. Llega toda esta chica. Toque de central. Toque. Sí. Salimos por seis. Buen ataque. Se complica la bola. Vale. Por el centro. Vale, buena defensa. Punto largo. Venga, bola adentro. Ahora es cuando hay que tener cabeza. Eso es. Y no fallar. Y no fallar. Tranquilamente. Esperamos. Bien el bloqueo. Bien las manos. Salen por el medio. Toca. Buena defensa. Tocar arriba. Toca arriba. Una pena. Buena defensa. Ha sido una buena defensa de Laura. Toca el techo del pabellón. Hay que jugar aire libre. Que la he gastado. Una pena. Porque el punto ha sido precioso. Estaba siendo muy bonito ese punto. Lástima que cayó para Granada. Un saludo para Adrián Torres. Que dice Viva el Betis. Sí. Viva el Betis siempre, Adri. Vanessa que sale por cuatro. Toca, toca. Bien la reconstrucción. Nos pitan cuatro toques. Me pareció bloqueo el techo. Me pareció bloqueo. Yo creo que tocó el bloqueo. Pero por debajo de la banda. Puede ser. Puede ser también. Yo creo que no llegó a pasar por encima la pelota. Salió rebotada esa bola. Algo hubo. Bueno. Dos, cuatro. Vuelve a ponerse Granada por delante al principio de set. Tres ataques para Miguel Alba. Y ahora el regalo. Para el saque que se queda corto. Madre mía. Qué peligro ese saque. Buenos reflejos. Buenos reflejos. Estaba atenta la de Red, ¿eh? Al saque Inés. Vamos a ver si este set no desconectamos tanto al principio. Y así no tenemos que remar luego para remontar. Buen saque Inés. Buen saque Florante. 5 y 6. Zona de conflicto. Salida por cuatro. Inés y Granada. Bien buscar. Blockout. Ataque arriba. Encuentra las manos de Vanessa. Sí. Muy difícil también. Difícil, difícil buscar un blockout a Vanessa. Ya lo hemos dicho antes. Y cambio de opuesta. Cambió un poquito rápido, ¿no? Cambió temprano. Pero bueno, funcionó bien en los antiguos sets. Karol estaba haciendo un gran papel. A lo mejor por su ataque de záguero. A lo mejor con más seguridad que el ataque de záguero de Inés. Vamos a ver. Saque flotante. Eva perfecta. Recepción ahí. Parece que nos pasa en el penalti. Venga, ahora. Retroscrimos. Eva que sale por Pai. Paula que ataca durísimo. Eso es. Grande. Muy bien, Paula. Ese ataque duro. Eso es. Nada que esistente. Quizás se sale un poquito pronto del bloqueo. No confían en nuestro ataque. Y Paula esas pipes las está atacando muy bien. Muy duro. Qué importante atacar bien desde atrás. Es un ataque que el bloqueo se despreocupa un poco. Y suele hacer mucho daño. Y la ha flotado. Viva bien. Lo que pasa es que ha flotado mucho al final. No cayó. No cayó nunca ese balón. Bueno, estamos ahí. Estamos ahí. Al saque. La número 11, Universidad de Granada. 4-6 abajo. Vamos a ver si conseguimos conectar a la primera. Una buena rece. Bien. Y cae dentro. El saque a 5. Ese saque largo a la 4 que está delantera. Que estás más pensando en atacar que en recibir. Sí. Y cuando te viene la recepción atrás. Es un saque muy bueno tácticamente. Porque la Libero está cogiendo bastante adelantada. Entonces esa zona de conflicto entre la Libero y la 4. Es un buen saque ahí siempre. De nuevo al saque. La número 11. Hay que salir en esta. Busca en la misma zona. No toca. Dificulta. Bien. Vanessa que llega. Salida por 4. De Paula. Dura. La deja en la red. La deja caer. La deja caer demasiado. Quiso cambiar ataque a línea. Y lo para rápido Ramón. Y se cae. Sí. Buen tiempo. Buen tiempo. Buen tiempo. Antes de que se nos complique demasiado. Estamos ahí. De todas formas se han cambiado. Han cambiado las sensaciones. Ya no es la superioridad con la que empezó a ganar el primer y el segundo set. Ya han visto que podemos hacerle daño. Es verdad que también se han recuperado muy bien del set que han perdido. Efectivamente. Que cuidado que después de ganar un set del primero. Bastante claro. Que te ganen a ti un 18-25 con una parcial de no sé si ha sido 7-1 o 8-1. O algo así. 8-1 aproximadamente. Se han recuperado bien. Se han recuperado bien. Difícil salir con esa intensidad. Lo consigue Universidad de Granada. Villalba que había conseguido reducir el número de fallos al final del set anterior. Y parece que otra vez le está costando un poquito. A ver si conseguimos en este primer saque. Que debería ser un poquito más flojo. Poner una rece buena. Salir. Hay que salir. Hay que salir en esta rotación. Convertir el K-1. Olvidarnos. Es una rotación un poco mala para nosotros. Tenemos a Habana delantera. Tenemos solo dos ataques. Pero bueno, tenemos a Paula que está atacando muy bien. Entonces, bola Paula. Y salimos con ella. Bien la recepción. Salida por el centro. Y no la conseguimos llevar. Qué lástima. Qué lástima. Un poquito pasada la recepción quizá. Sí. 10 centímetros más aquí y hubiésemos salido. Qué lástima. Y eso es más suerte que otra cosa. No se nos puede marchar. No se nos puede marchar este set tan rápido. Hay que cortar. El saque duro. Buen saque. Buena recepción. Muy difícil. Bien Eva que consigue llevarlo. Carol que ataca al fondo. Qué buena. Cómo cae esa bola. Muy bien Carol en la bola fuera del sistema. Está encontrando los huecos. Está encontrando los trucos. Cómo cae esa bola de zaguero. Muy bien atacada. Cómo metió la muñeca. Cómo ha envuelto la bola. Y esa bola ha terminado por caer. Al saque. Alba. Saque flotante. Saque 5 largo y de nuevo. No se están penalizando los saques fallados. Importante meter el saque Chechu en estos momentos. Muy importante. Si no, no recortas. No. Que pone la bola en juego y ya se hará con defensa. Ya se hará en bloqueo. Pero la bola tiene que estar en juego. Saque flotante de Granada. Saque corto. ¿Y qué pasa cuando sacamos al central, Hugo? Que no tiene que meter las manos ahí. Esas manos que te las corto. Es de cajón ese saque. Muy buen saque. Muy buen saque. Muy buen saque. Lo ha buscado ahí corto. Saque 4 corto. Ahora saca largo. Bien. Va cogiendo campo. La bola 4. Ataca Paula duro. La semilínea. Muy bien. Con mucha calma. Ese ataque. La pegó con una tranquilidad cambiándole el brazo. Efectivamente. Cuerpo orientado diagonal. Ataque línea. Perfecto. Al saque Vanessa. Volvemos a tener tres atacantes. Venga. Cinco puntos abajo. Hay que recortar puntos ahora. Es importante. Buen saque. Buen saque corto. Sale bien. Universidad Granada. Lleva la bola alta. 4. Y bien cerrado. Seguimos. La finta. Arriba. Vanessa que llega. Eva sube la bola. Y Paula ataca. Bien atacado línea. En esa línea. Con dificultades universidad. Ahora. Bola alta. Bola más alta. Un poquito alta. Bien atacada esa diagonal corta por parte de Karol. De nuevo gesto playero. Venga. Karregalor. Cinta. Hay que hablar. Tenemos que hablar. Hay que hablar. Y llegaba. Yo creo que llegaba Eva. Llegaba Eva. Yo la he escuchado gritar a Eva. Sí. Esa bola difícil en ese momento de central que estás cayéndote del bloqueo. Tener la sangre fría de dejarla. Sí. Y confiar que efectivamente va a llegar el de atrás. Es una bola de verdad que cuando no la toca el central y cae directa echamos la bronca al central. Cuando la toca el central y parece que llegaba otro echamos la bronca al otro. Nunca se sabe lo que hay que hacer. Contro de Laura. Venga. Reconstrucción. Bola alta de Granada. Reconstrucción buena de Universidad de Granada. Venga. Ahora sí. En la defensa ahora Vanessa sale por cuatro. Bola alta. Ahí está. La zurda. Perfecto. Carol que deja la bola que pase por la varilla y cuando está a punto de marcharse ataca la mano por fuera. Sí. Block out de manual. Es una bola esa de bloquear súper difícil porque es zurda. Entonces te deja pasar la bola un poquito más y te busca la mano de fuera el bloqueo. Muy difícil de bloquear. Un saque de Paula. Perfecta la recepción. Universidad de Granada. El saque por dos. Lo ves. Ahora no llegamos. Efectivamente. Cuidado como empiecen a haber huecos en defensa y no seamos capaces de anticiparlo. Cuidado. Al saque de Universidad de Granada. Saque tenso. Buenísimo el saque. Muy buena la salida de recepción. La pistola. Vale. Y se complica para Universidad de Granada. No es el punto más estético pero es punto. Pero es punto. Efectivamente todo suma. Sí, sí. Me da la impresión de que se están quedando las bolas un poco bajas al central. Es verdad que tampoco hay que poner una bola demasiado alta al central pero las están dando como de lado todas, ¿no? Un poquito, un poquito forzadas quizás. Un poquito forzadas. No están cogiendo la bola arriba del todo. No. Pero bueno, consiguió sacar ahora a Laura el punto. Bueno. Sacamos al Game Changer del set anterior. Vamos a ver si esta vez… ¡Uy! De nuevo. Mismo saque que el anterior. Conseguimos que nos pasen. Entra ya. Buena defensa. Perfecta. La defensa con altura. Y ahora sí. Y ahora sí. Sí, señor. Muy bien, Sandra. Dos acciones. Dos acciones muy positivas. Ha entrado a dos saques. Y en el primer saque dos cintas. Y la defensa perfecta de libro. Bola alta. Y que Vanessa cae en el juego. Ella manda, no nosotros. Vamos a ver si volvemos a encadenar. Tres, cuatro saques. Otro flotante. Buen flotante. Corto que cae. Sale por dos. La salida por dos. No sé ahora nada. No hemos invadido. Saltó meter un poquito esas manos. No hemos llegado a invadir. Bueno. 14-9 abajo. Conseguimos remar un par de puntitos. Venga. Siguiente saque lo que haría a Caro. Tendríamos nosotros al saque. Entonces es un buen saque. Hay que llegar. Hay que salir primero en esta. En esta. Venga. Buena refensa. La reducción de Paula forzada. Cuatro. Vale, vale, vale. Orden. Nos colocamos. Bien. Universidad de Granada. Esa bola alta. Nos pasan la free. Arriba. Vanessa que llega. A ver el día de disputa. Bien cerrado el bloqueo. Salida por dos de Universidad de Granada. Nos hacen la finta. Bien las manos. Cae. Enorme las manos ahí. Cómo buscó el bloqueo directo de finta. Y muy bien, Patri. Muy bien, Patri. Orientando esas manos. Que no me haces el bloqueo. Que te cierro. Que las oriento hacia el campo. Que no me lo sacas. Sí, sí, sí. No me la sacas. Y Caro al saque. Venga, este saque. Este es el saque que queríamos. A ver si podemos remar un poquito ahora. Este saque antes nos ha dado muchos puntos. Vamos a darle. Muy bueno el saque. Perfecto, perfecto. La libre que la pone. Perfecta, espectacular. Bien Eva. Bien Eva en la defensa. Venga, llegamos. Bola alta. Colocación de la central alta. Un poco pasada. Bola fácil. De dedos. Bueno. Perdido un saque importante. Pero bueno, cambiamos a la primera. Seguimos cinco puntos abajo. No conseguimos bajar esa distancia. Saque Universidad de Granada. Zona uno, Eva. Recepción perfecta. Buen ataque. Ahora sí. De Patricia Ferragut. Muy bien. Esa diagonal larga. Complicó la defensa. Ahora sí. Muy bien la recepción de Eva. Muy bien. Me estoy dando cuenta. Ellas se han cambiado de colocadora. Sí. Cambiaron de colocadora efectivamente. Sí, porque no estaba la 19 que era la que nos estaba matando. Número 19. Se está notando que no están conectando esos saques. Esos rasos de saque de ocho seguidos. Y eso cae. Qué buen saque. Y cómo caía. Y se queda. Eso es. Se queda en la red. Otro punto que sumamos. Recortamos. Qué manera de caer esa. Yo creo que ni ella se lo esperaba. Ha puesto un poquito cara de... Uy. Buen saque de Patricia. Buen saque. Hay que evitar a la libero. Esa libero está recibiendo todo. Sí, sí. Hay que seguir sacando entre las dos cuatros. Ese es. Se queda en la red. Estaba bien buscada la zona. Iba a zona 5, zona 6. Zona de interferencia. Regularidad en el saque cuando vamos abajo. Hay que sumar en K2 cuando vamos abajo. Si no, no conseguimos pillar. Sí. Al saque. Número 11. Buen saque. Hizo daño antes. Sí. Buen saque. Vale. Saque. Bien, Eva. Bien rectificado. Muy bien, Eva. Salimos por cuatro con Paula. Y no llegan. Muy bien, Vanessa. Esa salida en la reconstrucción. Hay que conectar con Paula. Bola alta a la varilla. Y Paula ataca durísimo. Vale. El cambio este se hace porque como salió la jugadora para el saque, tiene que volver a salir Sandra para volver a entrar en la central titular. Al saque Alba. Sáquete. Sáquete. Buen saque. Sáquete. 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 Sale bien. Sáquete. Sale por el medio. Finta. Bien llegado. Bien llegado. Vanessa que pone la bola a cuatro. Y ahora usamos. Usamos el bloqueo. Usamos el bloqueo. Tenemos un jugador caliente. Un jugador que nos está haciendo todos los puntos. ¿A quién se la echamos, Chechu? Hombre, hay que dársela a Will. Por supuesto. Si te está haciendo los puntos, dale bolas, dale bolas. Que sigue haciendo el punto. Huiguin. Entra la colocadora titular de Universidad de Granada. Otra vez. Cambio doble opuesto, ¿verdad? Me parece. O jugador por... No, doble opuesto. Vuelven a tener tres ataques. Doble cambio, efectivamente. En R6, Universidad de Granada. Venga, 14 y 16. Ya les hemos recortado un poquito. Buen saque. R6 separada. Sale por medio. Finta. Colocación por el centro con dificultades. Venga, venga. Reconstruimos fácil. Colocamos. Muy buena la salida. ¿A quién va eso? Hay que atacar esa bola. De nuevo la salida por el centro. Insisten. Vanessa que lleva la bola a cuatro. Arriba Paula. Bien llevada. Con calma, con calma. Atacamos el fondo. Calma. Bola para cuatro. Bloqueo bien formado. Venga. Bola alta. Vanessa que la sube a cuatro. Una vez más Paula. Suelta el láteo. Bola a ocho. Sale por seis. Y se queda. ¡Vamos! Muy bien las chicas ahora. Muy bien. Con calma. Bien las reconstrucciones. Importante esa defensa de Karol. Que le ha dado un tiempo más de altura a la bola. Para dar orden a Villalba. Eso. Buena defensa de Universidad de Granada. Zona ocho. Pero costó salir. Sí, sí, sí. Bien, bien. Dificultando la recepción. Colocan a Líberos. Y ahora buena salida por dos. Voló un poquito Paula. Encontró las manos y no llegó a cerrar bien. Bueno, 15-17. No le perdemos la cala a Seth. Estamos ahí. Vamos un empujoncito como en el anterior. Viene Eva dando la punte. Dice, saca central, saca central. Vamos a buscar esa zona cinco que no es una especialista en defensa. Eso es. Y se queda, no hace falta. Efectivamente. Ni siquiera hace falta. No hace falta. Se queda en la red. Venga, saque Vanessa. 16-17. Un punto abajo Villalba. Saque. Y nos preparamos para el cambio de calocadora. Sí. Sale Celia para el saque. Vamos a ver si consigue lanzar buenos saques. Y tenemos tres ataques ahora. Importante. Efectivamente. Buen saque Celia. Muy importante salir del banquillo a hacer ese saque. Salida por Paez de Universidad de Granada. La defensa muy buena de Patricia. Bola cuatro. Salimos cuatro. Paula que suelta el brazo arriba. Buena defensa también. Salida por cuatro. Universidad de Granada. El bloqueo formado. Bien la defensa de Eva. No conseguimos llegar. Intercambio de golpes por cuatro. Y cae del lado de Granada. Espectacular como suelta el brazo Paula. Sí. Sí, sí. Deshacemos el cambio. Deshace el cambio. Sigue colocando Vanessa. Entró Celia al saque. Aportó un gran saque. Es importante salir del banquillo sin haber… Bueno, jugó un poquito el primer set, pero… Sí, jugó el primer set. Pero importante. Saque largo que dudamos. Lo vamos a dejar. Lo cogemos en el último momento. Ya era demasiado tarde. Ya no había tiempo para barrer esa bola hacia el centro de la pista. Saque busca… Hay que cambiar. Hay que cambiarla ya. Nos olvidamos de esa bola. Vamos a por la siguiente. Efectivamente. Si comete un fallo, lo dejo atrás y a la siguiente bola. Saque cruzado. Busca otra vez a Paula. Ahora sí, Paula. Ahora sí, Paula. Perfecta salida por el centro. Está… El bloqueo de Universidad de Granada. Con nuestros fallos. Son nuestros fallos. Tiempo muerto de Ramón Guardado. Ay, necesitamos un cambio. Necesitamos algo que funcione. Sí. Sí, sí. Vamos a ver si ahora, con este tiempo, por lo menos el saque… Bueno, salvo la receta de Paula, estábamos llevando más o menos la recepción. Hay que intentar, eso, jugar bolas con las personas que están más calientes. Efectivamente. Dicho así. Pero, claro, hay que dar constancia. Si con la central, la tarea de un central es bloquear. Bloquear, llevarse el bloqueo. Y el ataque, pues bien. Tienen ataques muy lúcidos, muy espectaculares, pero el trabajo de un central es más defensivo que ofensivo, siempre. Hay que llevarlo alguna vez para sorprender, para enseñarle al otro equipo, que también tenemos recursos, pero efectivamente hay que salir con esas atacantes que nos están dando tantos puntos por las alas. Sí. Formaba bien el bloqueo de Universidad de Granada, cayó, no pudimos levantarlo. Y 20-16 abajo hay que enfrentarle. Importante esta salida de recepción. Salida Villalba con tres atacantes. Saque flotante, sigue sacando zona uno. Muy buen atacado, salida por cuatro de Karol. Complicada esa bola para una zurda, que se queda un poquito corta, que lo tengo que cruzar el brazo al lado contrario. Esa tiene que pasar de varilla para que la zurda le... Eso es lo que está comentándole Ramón ahora. Que esa bola quizás... Sacarla por zona dos. Tenemos a Paula, que es un atacante. Con dificultades. Venga, pasamos la bola. Tiene que pasar la bola. Venga, ahora. Por dentro de varillas. Nos ordenamos en bloqueo. La nueva que sale por el centro. Y ahora... Lo conseguimos. Están conectando ellas ahora buenos puntos. Nos están dando la duda. Efectivamente, estamos pasando la bola fácil y ellas están siendo contundentes en ataque. Efectivas. Están subiendo la bola y conectando jugadas limpias. Sí. Parece que se nos escapan en este set 16-22, pero todavía queda. Vamos a ver. Buena recepción ahora. Un poco separada. Salimos por dos con Paula. Doble bloqueo. Vale. Bola dentro. Sale por cuatro. Ataque. Y ataque durísimo. La semilínea. Esa bola que duele tanto. Línea interior. Difícil. Difícil de defender esa bola. 16-23. Un poquito atascado ahora Villalba. Buena la intención de Paula en el ataque. No consiguió hacer el punto. Hay que intentar hacer acciones positivas para acabar el set. Aunque se pierda, pero acciones positivas. Vanesa. Consigue conectar. Vale, bien. Una free. La central. Bola la colocadora. Toca la colocadora. Bien la central. Bien leída por parte de Elba. Salida por dos de Paula. Duro. Bien, muy bien. Muy atenta Eva ahí. Muy bien Eva. Muy bien leída esa cinta. Era un ataque un poco complicado. Estaba atacando la colocadora. Efectivamente. Sí. Que no ataque duro, pero se nota que es la que tira mucho de su equipo. Debe ser de las jugadoras con más experiencia del equipo de ellas. Tiene pinta, tiene pinta. Oye, si hay Granada que precisamente deshace el doble cambio. Esta colocadora de la que estábamos hablando se retira. Vuelven a tener tres ataques ellas. Y al saque Paula. Vamos a ver si con esta es bueno saque, como en el set anterior. Saque flotante. Saque largo, muy largo. No ha caído. Fácil de ver que no iba adentro. No ha caído. Y 24-17. No está mal. Hay que arriesgar ese saque. Si no, no vas a conseguir hacer siete puntos para ponerte ahí. Pero claro, una pena porque no tenemos la oportunidad de hacer la defensa. Saque. Saque que parece que va afuera. Lo salvamos. Vale. Le sube esa bola. Pasamos la free a cinco. Bien la salida de la Universidad de Granada. Por el centro del bloqueo. Toca el bloqueo. Salida por dos. Y ahora sí. No sé si tocó bloqueo, pero... Hubo dudas. Ante la duda seguimos jugando. Hay que seguir. Hay que seguir. Efectivamente. Ha sido un poco dudosa. Pero bueno, no ha sido ese punto. Tercer set que cae del lado de la Universidad de Granada. Se llevan ya un puntito para allá. Sí. Y a ver si conseguimos un partido de cinco sets. Hay que romper la dinámica de estos últimos partidos. Intentar puntuar en este siguiente. ¿Se han ido enchufadas? Estimamente, Chechu. No nos podemos suscribir al 3-1. No, no, no. Si no, no comentamos más. Bueno, pues 2-1 para Granada. Este set bastante... Han cogido diferencia a partir del punto 16. Ya se han ido el marcador. Y nada, acciones sencillas de ellas. Y nosotras, pues bueno, hemos... Es verdad que han sacado... No han sacado duro, pero han sacado... A la zona donde nos estaba haciendo más daño. Y no hemos conseguido conectar con Central, con 4. Paula ha bajado un poquito el ataque. Hay que volver, hay que volver. Hay que volver, nos está costando un poquito transformar esos ataques en puntos. Y sin embargo, Universidad de Granada parece que ha puesto un pistón más. Y sí que está consiguiendo salir. Se han recuperado bien del set que han perdido, desde luego. Pero bueno. Dos y cuarto. Dos y cuarto. Manteneos ahí. Una y cuarto para... Sabemos que entra el hambre. Una y cuarto para quien nos vea desde Canarias. Saludo para Arona, para Cisneros. Para La Palma. Para esa isla. Que se recuperen prontito del caos. Pues set complicado. Que al final no se disputó demasiado. No hemos conseguido salir. No, no, vamos a ver este cuarto. Que cuesta cerrar partidos. O sea, un partido hay que cerrarlo. Te ves con 2-1 arriba. Te crees que ya lo tienes hecho. Y el set anterior las hemos dejado 18. Pero tenemos que querérnoslo. Si no, no lo creemos. Efectivamente, Checho. Son equipos jóvenes. No hay nada que hacer. Y puede que eso nos vaya a nuestro favor. Que no sepan mantener la cabeza fría y saber cerrar el partido. Hay que volver a quizá hacer un poquito más de daño en el saque. Que lo hemos conseguido en ese set que nos hemos llevado. Y yo creo que la reducción de fallos es lo que más ha marcado la diferencia. Hemos vuelto a cometer un poco de fallos. Eso es. Y también en ese segundo set aumentó los fallos Universidad de Granada. Y lo ha conseguido reducir en este tercero. No todo va a ser responsabilidad nuestra. Ellas han entrado muy bien en el siguiente set. Han reducido lo que dices. Reduces fallos. Mándase balón al campo de contrario. Y no tenemos, lo que decía antes, no tenemos una gran jugadora que sea constante haciendo puntos. Tenemos a Paula, tenemos momentos de calo, Paula, Patry. Pero no tenemos una jugadora que sea todas las golas a ella y todo punto. Entonces, está claro que lo que hay que hacer es cometer los menos fallos posibles. Y intentar sumar acciones positivas en defensa. Bueno, vemos cambio de colocadora otra vez. Vuelve a salir Ramón ahora con Celia. Efectivamente. El resto de jugadoras se mantiene igual. Salió Alba con el equipo a saludar. Quizá entre en K2. Lo veremos. Si entra la defensa, no lo sé. Vemos que está calentando un poquillo moviéndose. Está calentando. Alba número 11 también jugó en Leganés el año pasado, ¿verdad? En Superliga 2. Efectivamente. Jugadora experta. Veterana, íbamos a decir, pero tiene 25 años. Claro. Al saque Granada. Saque flotante. Buenísimo el saque. Perfecta la red de Patricia. Salimos por cuatro. Salida por cuatro de Paula Dura. Bien atacado. Entre bloqueo. Entre bloqueo. Qué importante esta primera salida. Y efectivamente hubo. Contra la número 19, la colocadora de Universidad de Granada. Minipunto de análisis para ti. Sale efectivamente Alba a defender. Por Eva. Saque duro. Buen saque de Celia. Salida por cuatro. Reconstruimos. Bola alta por cuatro. Finta. Se le quedó bajita. Consiguió defender Alba. Se le quedó bajita esa bola a Celia. Se quedó un poquito baja esa bola efectivamente. Ramón que lo recalca. 1-1 en el marcador. Venga. Salimos. Buena recepción. Venga. Buscando la zona de interferencia. La salida por dos. Salida por dos. Bien buscada con Alba. Vale. Con Paula Perón. Sale por dos ahora Granada. Y esa bola que cae efectivamente. Siempre caen. Esa termina cayendo. Qué rabia porque parece que van muy altas pero van sin fuerza. Esa diagonal que sube y cae. Y cae. Cae a plomo. Esa en bolipadilla se conoce como Rainbow. Rainbow. Se llama esa bola. Ojo. Saque corto. Bueno. Dificulta la refe de Patricia. Un saque de la jugadora número 14 de Universidad de Granada. Un flotante que cae muerto. Echamos un poco la recepción hacia adelante. Vamos a intentar coger esa bola un poquito más adelante. Eso es. Ahora saque. Vale. Rece con dificultades pero bien llevada. Se quedan abajo nuestras jugadoras. Venga. La salida de la dificultad de la Universidad de Granada. Viene la salida de Celia por cuatro. Bola alta con Karol. Diagonal corta. Buenísima esa diagonal corta de Karol. Vale, vale, vale. La colocación no fue muy allá pero la envolvió muy bien Karol ahí para atacarla muy diagonal. Muy bien Karol. Está usando muy bien la muñeca. Mucho recurso. Mucho recurso veo. Saque Paula. Vamos con este saque. Buen saque flotante. Un saque que cae. La libero que la recibe. Espectacular. Y bien la defensa. La defensa. Eso ha salido. Muy bien Alba. La bola que se nos queda en la red. Muy bien. Muy bonita esa recepción de la libero. Técnica perfecta. Bien la defensa. Alba que conseguía defender. Lo celebra en el banquillo. Es importante. Es importante para un libero entrar en contacto con el balón. Forma positiva. Saque Eva que la pone perfecta. Bien Eva. Esta vez bola alta. Salen por cuatro. Tiene que ser Granada con dificultades. Pasada. Se queda atrás. No se abrió ahí la jugadora por cuatro. Cuando no te abres. Ya conseguimos llevar una bola alta al centro. La cogió muy arriba Laura. Generó dificultades en la Universidad de Granada. Sí. Venga. Tres, cuatro. Necesitamos saques positivos. Necesitamos hacer daño con el saque. Al saque Laura. Vale. No es malo. No es malo. Nada malo de hecho. Y genera dudas. Ese saque que se te echa el cuerpo. Que nunca termina de caer. Nunca consigues poner los antebrazos delante. Y te termina dando en el pecho. Y a ver cómo lo sacas de ahí. Importante ahora mantener este saque. Constancia. No fallar. Nuevo saque de Laura. Bien. Bien el saque. Lo lleva bien Alibero con dificultades. Bola cuatro. Ataca la línea. Ataca la línea. Bien llevada. Muy bien llevada. Esa bola por la línea. Parecía que no había hueco. Consigue llevarla. Le pilló adelantada. Le pilló dando el paso ese para entrar a colocar. Y esas defensas de los colocadores. Que a veces se piensan que es una bola fácil. Y quieren penetrar ahí. Primero hay que defender. Hay que defender primero. Y luego ya colocamos. Total. La saque Granada. Cuatro o cinco para ellas. Saque a la olla que lo consigue devolver Paula. La salida buena de Universidad de Granada. Por el centro. Cae la cinta. Bien. Caro en defensa. Bien. Ahora orden en la free. Esa bola de un poquito dudosa. La da que por el centro. Venga. Alta. Bien. Ahora salía Celia. Alta por cuatro. Le da pausa. Salimos con la cinta. Dificultades. Penalti. Bien bajada. Con mucha calma en la red. Bien bajada. Bien bajada esa bola. Sin dar opciones. Muy bien bajada esa bola. Carol al saque. A ver si conseguimos otra de sus rachas de saque. Vamos Carol. Saque flotante. Con dificultades. Cuidado. Que bien salvada. Y que bien. Buena salida por cuatro. Ataque contundente. Acción muy positiva. Entre medias del bloqueo. Acción positiva de Granada. Que está cinco o seis arriba. Vamos a ver si conseguimos buena recepción. Muy activa Eva en rece. Cogiendo medio campo. Bien Eva. Cogiéndolo bien efectivamente. Buena salida. Era buena la idea. Era buena la idea. Era buena la idea. Pero el bloqueo no se movió. Intentando sorprender. Y la estaban esperando. Pero efectivamente. Estaban esperándola. Es raro que esperasen esa bola ahí. Porque. Era la última bola que uno se pensaría que iba a jugar con el central. Eva de nuevo. Cogiendo media pista. Muy activa. Recibiendo muy bien en este partido. Cinco o siete. Saque duro. Buena recepción ahora de Paula. Y un poquito separada de Red. Patricia que ataca. Diagonal larga. Reconstruye. Ganada la finta. Bien llevada. ¡Ay, ay, ay! Nos falta un poquito de calma por el centro. Esas bolas que no van a la colocadora. Esa bola fuera del sistema. Tiene que tener clarísimo lo que tiene que hacer la central. Tiene que tenerlo muy claro. No puede dudar. Si coloca esa bola o pasarla. Efectivamente. Toma la decisión y a tope con ella. Se quedó ahí en un término medio. Se quedó entre medias, sí. Pero buena. Bien atenta en defensa por lo menos para coger esa finta. Buena finta. Interesante de la colocadora. No había hecho ninguna de estas en el partido. Intenta sorprender. Consigue levantarla bien Patricia. Pero se nos atasca. Bustos 5 arriba. Universidad de Granada. Y partido de rachas. Sí. Bueno, es un constante. Empezar siempre todos los sets por debajo. No hemos conseguido ponernos delante salvo el segundo set que hemos ganado. El resto siempre hemos ido a remolque el otro equipo y eso se hace muy duro. Eso se hace difícil mentalmente. Se hace muy duro. No puedo aguantarlo, saber que estás abajo, saber que te toca a ti levantar el partido. Que tienes la responsabilidad de conseguir esa defensa. Y a la larga puede pesar en nuestras jugadoras. Y que están mirando todo el rato el marcador diciendo, parece mentira. Hacemos un puerto largo, lo hacemos el punto, pero aún así estamos dos, tres puntos abajo. Saca 5. Bueno, perfecta la recepción de Paula. Salida por el centro. Vale. Le hemos salvado de aquella manera. La nada que ataca por 4. Venga, ahora. Bien, ahora Paula la reconstrucción. La salida por 4 de Patricia. Ellas defienden fácil. Salida opuesto. Salida con la opuesta. Venga, ahora sí. Celia que sale por 4. Patricia que busca la olla. Más dura esta vez. Salida por 4 de ellas. Fuera. Toca el bloqueo. Busca el bloqueo. Ha tocado el bloqueo. Sí, sí. Se ha visto. Tal y como ha salido la bola. La libero. Perdón, la árbitro del encuentro. Ha dudado. Dice que fuera. Saciotti le canta el bloqueo. Sí. Pero yo creo que sí. Yo creo que ha estado bien. Puede ser, puede ser. Flota Granada. Saque corto. Bien, Eva. Llegas, llegas, llegas. Consigue llegar Celia. Esa bola hay que atacarla. Bien buscada. Bien buscado. Desordenando un poco la defensa. Salida por el centro. Bien la defensa. Bola alta. 4 ahora. Ataca la línea. Y ahora sí. Uno, Patricia. Ahora sí, efectivamente. Ahora llegó el bloqueo de la central un poquito tarde. Y no ha apuntado las manos hacia el campo. Con lo que, block out. Bien, Patricia, en ese ataque. Buscando arriba las manos. Y ahora el saque. Saque flotante que está cayendo mucho. A ver si consigue otra vez. A ver si le consigue que le caiga. Vamos, saque flotante. Efectivamente cayó. Cayó, pero antes de tiempo. Cayó demasiado pronto. Hay que volver a encontrar sensaciones con el saque. Porque ellas, es lo que hemos dicho, no fallan el saque. Fallan muy poquito saque. Ellas efectivamente están muy sólidas en el saque. Es un saque, bueno, ahora casi me dejan mal. Agafe del comentarista, pero no, aún así lo cogemos. Tenemos que pasar la bola en free. Sale por el centro. Bien, la defensa. Venga, hay que dejar la defensa más en nuestro campo. Salida por cuatro. Universidad de Granada. Ataque duro y no llegamos. Ataque duro ahí. Ataque duro por encima del bloqueo. Bola entre línea y diagonal. La línea interior, que se dice. Y no conseguimos. Preparamos el cambio en Villalba. Va a salir Patricia Ferragut. Y entra Sara Fernández. Número 49, número un poco atípico. El golem. Pero supongo que sería porque el 4 y el 9 están cogidos. Bueno. Saque fuera. Un poquito de margen. Un poquito de margen con ese fallo de saque. Puntos que suman fácil. Qué bien saben. Vamos a ver qué tal al saque Alba. Alba al saque. Saque de central. Bien el saque. Buscando el fondo. Buscando la libero. Salen por Pai. Ataque duro. Bueno, defensa no toca. Muy buena la defensa de Alba. Salimos por dos. Salida por dos con Caro. Que busca muñeca. Muy bien atacado. Otra vez por cuatro. Bien la defensa. Hay que subirla. Esa bola que la sube. Muy bien llegado por parte de Laura. Eso es. La central lo que tiene que hacer. La salida por el centro de Universidad de Granada. Y consiguen bajar la bola. Estuvo bien Laura en esa reconstrucción. Subiendo la bola. Cuatro. Le faltó luego llegar al bloqueo. Invadir un poquito más. Le dice Ramón. Con esa altura no solo tiene que enseñar las manos. Tiene que comerse la bola. Antes de que ataque. La regla del volei te permite invadir todo lo que quieras. Si el otro equipo está haciendo una acción de ataque. Entonces con esa altura tiene que comérsela el balón ahí. Venga, bola alta. Vale. Venga, buscamos. Buscamos una fe difícil. Construye. Gragada. Gol por dos. Bien. Cero del bloqueo. Salimos por cuatro. Bola dudosa. Se nos pasa. Tenemos el penalti. Vale, 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 vale. Bien, Celia. Bien, Celia. Ahí, con personalidad en red. Hay que ser agresivos en red siempre. Bien Villalba ahora. Bien Villalba ahora. Venga, no se nos escapa. Ahora hay que sumar en K2. Buen saque, Celia. Buenísimo el saque. Buen saque. Construye con el Ibero. Sale por cuatro. Finta se cae. Buenísimo el saque largo. Qué importante ese saque, Celia. Saque diagonal. Tensísimo. Sacamos diagonal. Tenemos muchos más metros para que caiga la bola. Y no sacamos el alíbero. Vamos a dejar de sacar al alíbero, por favor. De nuevo Celia. Busca el mismo saque. Buen saque. Nos pasa el penalti. Bajamos la bola. Ahí la red. No me lo puedo creer. Sí. Creo que ha sido… El entrenador de Granada. Puede que de Paula. Yo creo que de Paula al atacar. Muy bien el saque de Celia. Bien buscada esa zona. Es difícil. Con los saques inteligentes hacemos daño. Sí, sí, sí. El saque de Celia porque iba muy tenso. Pero es un saque un poquito menos arriesgado. Pero a la jugadora que no sea especialista. Pasamos la free. Bien buscada por parte de Carol. Salen por dos. Ah, se cruzó. Estuvieron bien al cruce. Bien ese cruce. No consiguieron levantarla ninguna de los dos. Bueno, mejor esa actitud a que caiga entre las dos. Efectivamente, efectivamente. Dos jugadoras al suelo. Por ganas no ha sido. Nos ponemos a dos puntos pero vuelven a coger distancia de cinco. Saque flotante cortito ahora. Buena retención. La salida por dos de Paula. Ataca duro y se marcha. Ah, bloqueado. Se marcha la bola. La Líbero, el árbitro estaba encima de esa bola. Confiamos en ese criterio. De aquí arriba como lo hemos visto nosotros. De aquí arriba efectivamente lo hemos visto dentro. Lo hemos visto dentro de la zona amarilla que es fuera. Sí, así. Yo pienso que ha sido dentro pero bueno. Muy buena la recepción de la Líbero. Salida con pistol un poco alta. Y nos genera dificultades también ahí. Esa finta tan alta. Hay que dar un paso. No hay que tirarse al suelo. Hay que dar un pasito. Efectivamente, no nos puede pillar descolocadas. Esa pistol fue muy alta. Nos replegamos, subimos la bola y salimos. 10-15 abajo. Empezamos a entrar en la zona crítica del set. Una peligrosa. Saque fácil. Buena la recepción de Eva. La salida por dos de Karol que busca la mano. Sigue Karol. De nuevo. Reconstruimos. Ahora por cuatro. Finta. Muy bien la finta. Muy bien. Está bien. Muy bien el cambio de ritmo. Muy bien ese cambio de ritmo de Sara. Un poquito hay que fintar. Hay que moverlas a ellas que no estén cómodas. Y vuelve especialista al saque. Especialista en defensa. Sale Sandra. Sandra sale a su misión. Vamos. Vamos a ver. Y la está haciendo a la perfección. Los dos sets ha conseguido. Meter su saque. Hacer alguna acción positiva en defensa. Tocará la cinta esta vez. Vamos a ver. Saque flotante. Bien saque. Buena. Buena. Bola cuatro altísima. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, la pasa a la bola. Medio free. Ataque duro. Encuentra las manos. Bola dos. Salen por dos. Ataque. Bien defensa. Venga. Bola cuatro. Llevada. Sara arriba. Muy bien buscado. Venga, punto largo, importante. Orden, bloqueo. Orden ahora. Fuera, 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 fuera. Ahora sí. Se marcha el ataque por la línea. Uf, qué puntazo hubo. Medio palmo. Gran punto. Gran punto de las chicas. Y esta vez sí que se ha visto por parte de los dos equipos que la bola subía y que conseguían reconstruir. Muy bien los dos equipos en ese sentido. Ha sido un punto largo, pero no ha sido un punto atropellado. No, 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 no. Acciones positivas, buenas defensas. Y bueno, cae el punto del lado de Villalba. Que eso es lo mejor de todo. Y estos puntos largos dan un montón de moral. Cuando te caen de tu lado, a ver si conseguimos ahora, después del tiempo, volver a conectar un saque dentro. Un saque dentro, pero inteligente. Tenemos que seguir sin buscar a la Libero. Su Libero lo está haciendo demasiado bien. Que buscar acciones que no coloque la colocadora, claro. Es literal. Efectivamente, Chechu. El saque es una acción muy táctica. Muy táctica. Si no tienes un saque que las tallas, claro. Si no tienes un saque que las tallas, tienes que buscar zonas de conflicto. Jugadora más débil. Es verdad que nosotros desde aquí arriba lo vemos muy fácil. Pero desde ahí abajo es verdad que pasa el saque y lo primero que se le pasa por la cabeza es no puedo fallar el saque. Ya de los segundos y ya dirigirlo. Efectivamente, Chechu. Luego salimos ahí y hacemos el saque Madalena. Es el saque que primero sube y luego baja. El Mother Service. El saque Madre. Sale por dos. Tira nada. ¡Ay! Qué lástima. Qué lástima la defensa ahí. Una pena. Viene el ataque de Granada. Viene el ataque cruzado. La diagonal corta. Un ataque cruzado flojito. No conseguimos levantarla. 12-16 abajo. Vamos a intentar cambiar en este primer saque. Saque flotante. Corta. Bien, Eva. Qué difícil. Salida por el centro duro. Eso es. Y no sale. No sale. Cuatro toques de Universidad de Granada. También la salida. Espectacular la recepción de Eva. Qué defensón de... Bueno, defensón no. Recepción de Eva. Recepción de Eva. Efectivamente. Espectacular. Qué difíciles son esas recepciones cruzadas con saque duro. Que tienes que dejarla en la zona 3 sin que se pase de campo. Porque tampoco tenemos colocadoras extremadamente altas. Con lo que no hay que pegarla mucho a la red para que puedan colocar. Claro, claro. Sale Alba la otra libre de la defensa. Y al saque caro. Hay que empezar a conseguir alguna defensa. En el directo. Vamos. Venga, ánimo. Ánimo, Villalba. Estamos ahí. Nos hemos salido del bloqueo muy rápido. Efectivamente. Vimos que la colocadora iba con un brazo. Nos hemos salido del bloqueo. Pero claro, la bola la ha puesto en el sitio. Se le quedó perfecta. Exactamente. Entonces, tenemos que seguir. Una pena, una pena. Ya estamos en un nivel alto. Y las colocadoras, con cualquier bola, son capaces de ponerla... Sí. ...de llevarla a la varilla. Al saque. La número 11 de Granada. Flotante duro a la diagonal. Consigue levantar la Celia. Subiendo la 4. Muy buen ataque. Toca la varilla. Una pena, porque encontró el hueco. Hay que tener... Se aleja en el marcador. Pedimos tiempo muerto. Para intentar que no se nos alejen más. Hay que tener más tranquilidad. Cuando la bola no viene bien para atacarla, hay que tener tranquilidad. Buscar fintas, buscar algo. No podemos regalarles puntos. Así. 13-18. Si llega una reacción, tiene que ser ahora. Efectivamente, Chechu. Hay que aprovechar este tiempo muerto para hacer un cambio de mentalidad. No tenemos más tiempo. Efectivamente. O sea, arregla ahora o difícil arreglarlo más tarde. Además, si no conectamos estos primeros puntos, se nos meten ya en los veintes. No. Y es un equipo que no podemos dejar que crezca con el saque. El saque, universidad a nada, la verdad es que es muy positivo. Uno de sus mejores aspectos en el día de hoy es el saque que están teniendo. Efectivamente, gran recurso. Están sacando tenso, duro y con pocos fallos. No le puede pedir más. Y salvo dos o tres bolas que han buscado a Eva en saque, el resto han sacado a las cuatro. O sea, han buscado nuestra recepción más flojo. Otro saque. Bien, llevada ahora por Paula. Salimos por el centro. Ataque fondo. Claro que sí, con el periódico que también vale. Sí, y ha entrado, ha entrado. Dice el entrenador que había tocado, pero ha sido dentro. Bien Villalba en la salida, justo lo que le pedíamos. Sara el saque. Vamos, Sara. Sara el saque flotante. Eh, parece… Bien buscado tácticamente. Ese saque a uno largo. No hay que… Y hacemos el doble cambio para tener dos ataques. Sale Karol, entra Vanessa. Sale Celia y entra Inés, si no me equivoco. Sí, eso es. ¿Ha sido cambio por jugadora o doble cambio? Pues no me he fijado bien. Ataca en la free. Y se van en el marcador. 20-14. Cinco últimos puntos para la Universidad de Granada, para cerrar esto. 3-1. Pero bueno, vamos a luchar. Vamos a lucharlo todavía. Efectivamente. Es una acción positiva y bueno saques y una buena defensa. Todavía estamos ahí. Nunca se pueden bajar los brazos. Venga, llegamos, llegamos. Bien, Eva. Bien, Eva. La rece. Salimos por dos. Muy buena y bien la finta. Eso es, Inés. Muy inteligente. Salgo del banquillo. Busco el cambio de ritmo. Cabeza fría. Cabeza fría. Buscamos el punto rápido. Y nada, vamos a ver. Vamos a ver si lanzamos saque dentro. Ya no pedimos un saque directo. Ya pedimos saque dentro y acciones en defensa. Conseguimos hacer esta rotación que nos ha costado muchísimo. Acuérdate hace cuánto entró Sandra al saque y acabamos de deshacerlo. Acaba de entrar Laura. Ha pasado un buen rato. Ha pasado un buen rato. Al saque Alba. Saque flotante. Un buen saque duro. A la libero. La libera perfecta. Bola 4. Ataca durísima. Esa diagonal corta. Inapelable. Espectacular. Esa diagonal corta de hombro. Inapelable se ha traído durísimo. Ahora Villalba nos la lío en Villalba. Buen ataque de la jugadora de Núñez de Granada. Saque duro fuera. Un pequeño regalo ahí. Entra Alba, nuestra libero, a la defensa y al saque Inés. Hacia el doble cambio de Universidad de Granada. Efectivamente. Para tener tres ataques delanteros. Y a ver si consigue Inés hacer daño. Esa zona 1 es interesante ahora para sacar. Vale. Recibe E2. Bien llevado ese saque. Venga, llevamos bien. Ahora, bien Alba, dándole un poquito de altura. Bola por 4. Y la han cerrado. Como la han cazado. Ese bloqueo estaba muy bien formado. Estaba muy arriba. Ha jugado bola rápida, pero qué bien invadido con la jugadora 1-14. Ha metido los brazos enteros en nuestro campo. Bien dirigido. Muy bien ese gesto técnico, tirando de hombro. 16-22. Bueno, pero buenas acciones de Villalba. Venga, salimos. Con la refe, fuera. El saque se marcha, efectivamente. Vamos a aprovechar sus fallos. Vamos a aprovechar estos errores. Venga, tenemos a Paula al saque. Pero hay que hacer defensa, Checho. Hay que salir en defensa. Si no, no vamos a recortar. Metemos cambio. Sí. Vale, sale. Vuelve a entrar Patri por Sara. Sara, efectivamente. Sara, que la verdad es que está jugando de 4, pero ha jugado en un montón de posiciones. El año pasado estaba de colocadora. También de opuesta. Es una jugadora un poco comodín. Sale saque Paula. Buen saque largo. Y ahora sigue haciendo daño. En saque largo. La anterior recepción de la Libero fue de dedos. Si le costó llevarlo, ahora no se atreve a poner los dedos. Lleva los antebrazos arriba. Un poquito más difícil. Zona de duda. Entre la 4 y la Libero. Y cae la bola. Bueno, pues 18-22. 18-22 y... Un puntito más y ahí entran las dudas. Efectivamente. Y ya sigamos a 20, pues cuidado. Hay que empezar a asomarse. Hay que empezar a meterle el miedo. Ostras, que nos pillan. Sí, sí. Ahora a ellas les entra la duda. Con malas recepciones. Entra la duda. Y Paula a ser inteligente y a seguir con su saque. Vamos a ver si después de este tiempo conseguimos seguir ahí en la racha positiva de acciones. Vamos a ver. Tiene tres ataques Granada. Puede salir por cualquier zona. Y se queda. Eso es lo que nunca se debe hacer. Es verdad que es un saque que hay que arriesgar un poquito. Pero el primero siempre vamos a buscar más zona. Situación complicada. Tengo al otro equipo adelante. Arriesgo. Lo meto. Es una jugadora muy joven. Pues cuidadito que se puede poner a punto de partido si hacen este. Saque flotante. Parece fácil. Uf, saque fondo. Salimos por cuatro. Salimos por cuatro. Bien atacado por parte de Patri. Llevamos la bola a cuatro. El bloqueo bien formado. Se toca a la red de Universidad de Granada. Efectivamente. Bueno, bueno, bueno. Toca a la red de Universidad de Granada. Ha sido como invasión, ¿no? Después de atacar, se ha quedado encima de la red. A mí me pareció clara. Sí. Se abalanzó. No llegó. Ha saltado un poquito antes de tiempo. Pues sí, parece que la colocación se iba metiendo hacia la red y se ha saltado hacia adelante. Bueno, 19-23. Venga, un puntito más. Estamos en el 20. Un saque, Laura. Vale, vale. Buen saque, buen saque. A la cuatro, ataque por el centro. Ataque durísimo, pero se marcha. Bueno. Se marcha. Tenemos al segundo. Dos errores. Árbitro ahí en la línea mirando esa bola. Lo ha visto. Yo no la he visto. No la he visto. Es de aquí difícil verlo. Pero bueno, dos fallos de Granada. Estamos en 20. Cuidado. Al saque, Laura. Venga. Venga, saque dentro. Saca a la cuatro. Salida de nuevo por el centro. Ahora sí. Ahora uso las manos. Encuentra las manos. Punto de partido. Para la Universidad de Granada. Efectivamente. Punto de partido. Y al saque, la número 12. Que saque bastante constante. No he tenido fallos tampoco. Tenemos a Vane colocando en posición delantera. Tenemos solo un atacante. Tenemos a Patri delantera. Venga. Saque de Valdez. Se nos pasa el penalti. Y se marcha. Primer match point que salvamos. Bien Vanessa ahí saltando a la disputa. Sí, sí. Le asustó el bloqueo alto de Vanessa. Algo hace. Siempre algo hace. Bloqueo fantasma. Te intentan esquivar y provocas el error. Muy bien Vanessa. Venga. Un saque ahora. Vale, venga. Un saque. Un saque. Un saque a la cuatro. Se queda separada. No hay primer tiempo. Muy bien llevada. Bola cuatro. Y ataca fácil y se cierran el partido. Muy bien llevada esa bola cuatro por parte de la colocadora. Y Universidad de Granada que se lleva los tres puntos en Villalba. Se lleva los tres puntos en el Kike Blas. Volvemos a cosechar un 1-3. Y bueno, igual hay que quedarse con las sensaciones positivas. Eso es que sumamos, que hacemos muy bien juego. Pero no acabamos de tener esa constancia de equipo veterano como es en este caso Granada. Que han perdido un set. Les han dejado 18. Y han conseguido darle la vuelta en el siguiente. Y volver a concentrarse en el set. Y nada, lo han cerrado 3-1. Partido disputado en alguna fase del encuentro. Pero la veteranía de estas chicas, pues al final... Vamos a ver. Esperemos que en la segunda vuelta tomemos nota de cada equipo. Que sepamos cómo juegan y saber dónde atacar mejor. ¿Alguna cosilla más, Lugo? Efectivamente. Se retrasa un poquito la primera victoria de Villalba en la categoría. Pero confiamos en que llegará. Estamos seguros de ello. Eso es. Ha sido un placer retransmitir para todos vosotros. Un placer. Estamos oyendo personas en directo. Sí. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Esperemos que os haya gustado. Estamos abiertos a críticas constructivas siempre. Y nada, que si no coincidimos, no nos coincide nuestro partido. Pues aquí será un placer estar con vosotros retransmitiendo el partido de las chicas. Así que un saludo y... Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!